Saludos Bollimanía. Bienvenidos a otro capítulo de Hablamos Bolli. Este capítulo es especial, es algo diferente que quiero traer, en donde no vamos a estar hablando del jugador, del entrenador, cómo se debe entrenar, qué no se debe de hacer, qué el jugador debe de hacer. En esta ocasión me encuentro con cuatro árbitros que representan diferentes asociaciones. En el día de hoy tengo conmigo a Denis Francecini, tengo a Jaime Maldonado, tengo a Ángel Cruz y a Arnaldo Sánchez. ¿Verdad, Arnaldo? Correcto. Correcto, muy bien, lo dije bien. Y lo que quiero traer en este programa es la perspectiva del árbitro. Tenemos que también tomar en consideración que el árbitro es una parte esencial del bóligo. Si no hay árbitro, no hay control de juego y por ende no puede haber juego. Es sencillo. Así que voy a comenzar la entrevista pidiéndole a cada uno de ustedes una presentación, ¿verdad? De quién es usted y la asociación que representa. ¿Ok? Así que vamos a comenzar contigo, Denis. Bueno, saludos a todos. Gracias, Wilber. Saludos a Jaime, Arnaldo y Angelito. Un placer, un gusto estar aquí. Espero que todos estén bien, que su familia estén bien. Pues aquí tratando de contribuir un poquito y dándole un sazón diferente a todo este tipo de charlas e iniciativas que todos los compañeros están ocasionando esta revolución, ¿verdad? Que se llama el deporte del bóligo en nuestro país. Estoy bien agradecido y espero que podamos contribuir a darle un poquito de otra perspectiva que también los árbitros podemos también ayudar para seguir echando estos deportes y adelante. Muy bien. Denis, cuéntame, ¿qué asociación tú representas? Actualmente estoy en la unión de árbitros de vóligo del gran amigo Félix Rabel, Nicolás Sánchez y Radamé González. Ok. Jaime, dame una presentación y dime a qué asociación representas. Saludos, saludos a todos, los de la familia del Bolívar, a mis compañeros de panel, Arnaldo, Ángel y Denis y a ti Wilber por la oportunidad. Yo represento a la asociación de oficiales de vóligo y nada, llevamos no sé ni cuántos años. Arnaldo fue parte de esos los comienzos de esta organización, no se llamaba. ¿Cuánto comenzó, Arnaldo? ¿Cuándo? 1984. 1984. El colegio de árbitro comenzó en 1984. Con el colegio. 84. Arnaldo fue parte de ese comienzo. El día de hoy no he sido de oficiales de vóligo y nada, yo estoy viviendo ahora mismo en Guaynabo, aunque soy natural de San Juan. Llevo ya, voy dentro de la familia del vóligo y como árbitro de vóligo, llegó alrededor de 28 años, yo creo que ya perdí la cuenta. Hace unos cuantos añitos empecé en el vóligo. Está bien, no hablemos de edad, no hablemos de edad aquí. Espérate que está cerca mi cumpleaños. Ah, pues felicidades, felicidades. Hasta el tiempo por ahí, por lo siguiente. Pues muy bien. Ángel, una pequeña introducción y a qué asociación representas. Saludos a todos. Gracias, Wilber, por la invitación. Saludos a los compañeros árbitros, Arnaldo, Denny, Jaime. Yo represento a la asociación, a la organización Fitness Sports. Llevo ya 20 años en lo que es el arbitraje, comencé con el señor Sánchez, con Arnaldo Sánchez en su grupo y pues tuve la oportunidad de hacer la organización y gracias a ellos nos ha ido muy bien y estamos trabajando para seguir mejorando. Muy bien. Arnaldo, una pequeña introducción y qué asociación representas. Bueno, saludo a todos los compañeros. Yo comienzo desde 1984, como bien dice Jaime, en el colegio de árbitros, con el señor Fillo Gándara, donde me llevó el gran Cheo González y Jimmy Quilinchini. Ellos ya estaban comenzando a formarse, que hacía una reunión en Puerta de Tierra y que habían roto ya dos, se están formando. Y comienzo con ellos en 1984. Ahí le dimos forma al colegio completo, donde le incorporamos en 1984 y comienzan los trabajos de Fillo Gándara con Papo Cruz y Yello Mendoza. En 1994, pues, yo con mis diferencias salgo de la organización y formo la que tengo hoy día, la APB, ahora mismo nombrada Fundación APB, ya que estamos más en retiro que en funciones, pero siempre estamos compartiendo con el deporte y con el grupo. Así me he mantenido desde 1984, con el deporte escolar mayormente. Ha sido muy fuerte el deporte escolar, donde mantenemos hasta un campeonato desde el 2000, campeonato nacional de voleibol escolar. Y hemos continuado así hasta el día de hoy, gracias a Dios, y disfruté entre los buenesteres. Desde el colegio, corporaciones, clubes, de toda la gama que es el voleibol. Inclusive, pues, trabajamos también en el voleibol de playa, no solamente como árbitro, sino también como propulsores. Ok, pues muy bien. Bien, vamos ahora, como parte de la introducción de la entrevista, antes de irnos más a los detalles técnicos, ¿cómo es que usted se desarrolla como árbitro? Y lo que me refiero es, ¿verdad?, ¿cómo fue que surgió la iniciativa de ser árbitro? ¿Y dónde fue que te educaste para ser árbitro? Y, ¿verdad?, y lograr lo que estás haciendo el día de hoy. Vamos a comenzar contigo, Jaime. En este tema, vale mencionar que yo comencé con la... Wow, en aquellos entonces, cuando yo jugaba voleibol live, comencé a ir a... Después de línea, con los árbitros de aquel entonces, que trabajaban a nivel superior, mientras era jugador de voleibol. Y ahí me despertó esa inquietud de ese ambiente de ser árbitro. Eso fue para los... Wow, para los 92, para los 90, para allá. Y ahí comienza esa inquietud en mí, y entro inicialmente al grupo de árbitros de los independientes, que era un grupo no como existe hoy en día. Era un grupo que era liderado por la gente, básicamente, era un grupo de gente del norte y gente del sur. Entiéndase, Chiqui Roy Vélez a la cabeza de la gente del sur, Rey Santiago y otros más, que ahora mismo no recuerdo, la gente del norte. Y ahí fue que comencé, tuve mis comienzos como árbitro, con los independientes. Ahí comencé como árbitro dentro de esa organización, mientras ya estaba despuntando como juez de línea en superior con estas personas, Josie Soto, Jimmy Maduro, y un sin número de árbitros más de aquella época, como juez de línea de ellos. Entonces, luego decido hacer el curso de árbitros, me hice el curso nacional, para el 92, si más no recuerdo. Y ahí, rápido, ya yo tenía la experiencia de trabajar en los juez de línea mucho tiempo con estas personas que les menciono, y rápido entro como árbitro para la administración de Lulo, Mendoza y Juano, que era el director en aquel entonces, Luis Ramos también estaba. Y entro rápido, hice el curso, y yo creo que ni un año estuve, menos de un año, me dieron la oportunidad de trabajar en las ligas de alto nivel, porque, como te digo, estaba ya envuelto en las actividades del grupo de los independientes, que era quien pertenecí, donde me dieron la oportunidad como árbitro, en ese grupo. Estaba envuelto ya en las ligas de todo esto, de ese grupo. Pero, además, de que, como Arnaldo, pues estuve bien envuelto en la playa. Mis comienzos como árbitro, yo enfaticé en la playa, me encantaba la playa, como árbitro de playa. Nunca, que yo recuerde, creo que Arnaldo, en aquellos entonces, y Pedro García, que eran los que estaban bien ligados a esto de la playa, tomé cursos, pero nunca fue certificado, que yo recuerde, ¿verdad? Como árbitro de playa, pero me encantaba más la playa que el indoor. Y mezclaba las dos cosas. Mientras era jugador, pues estaba, por la gente que ya te mencioné, y estaban las playas, el circuito nacional, y todo este tipo de cosas. Y ahí despunté, dentro de la disciplina del volleyball, en las dos ramas de playa y cancha. Básicamente, eso fue lo que yo hice. Y luego, un tiempo luego, ya Arnaldo había salido del colegio, cambié al colegio de árbitros en aquel entonces, que luego pasó a ser la Asociación de Oficiales de Volleyball. Ahí fue que yo crecí como árbitro, es más o menos una breve historia de cómo comencé la parte de arbitraje. Ok. Antes de pasar al próximo, ¿cuál es tu función administrativa, si alguna, en la Asociación Oficiales de Volleyball? Ok. En la Asociación, tuve, he tenido dos incumbencias dentro de la directiva. La primera, fueron tres términos, no recuerdo bien los años. Sí, pero actualmente, 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 ¿cuál es tu función? Igualmente, terminé incumbencia de vicepresidente, terminando como presidente interino por la muerte de nuestro amigo, compañero E. Carla Fuerza, en marzo. En marzo, se activa nueva, fungiendo y dirigiendo la Asociación de Oficiales de Volleyball. Ahora estoy como un árbitro raso y aportando lo que se pueda dentro de esa organización para los talleres que incluye. Ok. Muy bien. Ángel, vamos contigo. Muy bien, gracias, Jaime. Ángel, dime, ¿cómo es que tú te educaste para ser árbitro y cuál es tu función actual en fitness sports? Mira, Wilber, yo jugué volleyball durante mi carrera de colegio. Yo tengo mis mentores, que son José Zavara, que pertenece al grupo de APB. Fue mi maestro de Educación Física, al igual que el señor Roberto Cotay. A la vez que yo termino mi high school como tal, en mi cuarto año, yo me voy y tomo el curso con APB, con el señor Hernando Sánchez. En ese momento estaba Hernando de presidente, con el señor Ángel Díaz. Tomo el curso. Y uno de los compañeros, que también se graduó en el mismo colegio que yo, el señor Ricardo Marrero, fue en el 2000 como tal, es que yo empiezo a trabajar como árbitro del INI. Es que empiezo a desarrollarme en la Liga Puerto Riqueña de Puerto Rico. Y, pues, como yo soy del área de Tuarta, pues, el área de acá, de la zona del centro, me tocaba ir con los muchachos. Y así, sucesivamente, después, dos años siguientes, me tocaba ya en Pintos, y me iba a trabajar en lo que son las ligas. Mi juvenil de colegio, y sucesivamente, pues, el señor Sánchez y el grupo como tal, empezamos a trabajar, y se me da la oportunidad para seguir desarrollándome dentro del grupo y poder, pues, llegar hasta un tope máximo, que yo entiendo que lo pude lograr. Actualmente, dentro de mi organización, pues, yo soy el presidente del grupo como tal, con la junta que tengo, un vicepresidente y un tesorero, y lo que llevamos son como cinco o seis años dentro del mercado como organización como tal. Pero llevo ya, como dije anteriormente, veinte años en el programa, en lo que es el voleibol, y en su desarrollo como tal, gracias a la oportunidad que el señor Arnoldo Sánchez me dio. Ok. Ok. Hasta el momento tenemos dos personas que empezaron sus comienzos con Arnaldo, así que, Arnaldo, me imagino que la respuesta a esta pregunta es bien atrás. 1984. Ok, pues, dale, comenzamos contigo, continuamos contigo, disculpa, este, ¿dónde es que, verdad, surge Arnaldo como árbitro, y cuáles son tus funciones en la APB ahora mismo? Pues, mira, yo comienzo, casualmente, yo comienzo en el baloncesto, como quien diría la cosa. Fui atraído por un primo mío que se llama Domingo Bermúdez, que ya estaba el BCN en su apoge, en 1977 hasta el 82, que eran unos años tremendos el baloncesto, era fanático de Guayama, mi primer oficial de mes, y yo iba a cantar todos los juegos con él. Luego, pues, en la escuela, pues, comienzo hasta a jugar con Papo Vázquez y Charlie Hernández, hasta que en 1982, mi último año de graduación, entré al colegio Manuel Torres, el gran, que todo el mundo lo quiere como el perro, y me enseñó el verdadero amor al deporte del vóleybo. No puedo decir que no, que tuvo un maestro excelente, como Jaime Otero, que era un maestro, un maestro de maestros, eran todas las categorías, pero con Manuel, me enseña a jugar vóleybo, y me encanta el juego del vóleybo. Luego de ahí, tengo dos grandes amigos, que como bien de Diego, José Che González y Jimmy Quirinchini, que me llevan al colegio de árbitros. Era con Fillo Gándara, dirigiéndolo, Papo Cruz, y Juan Carlos Huerta también estaba ahí, y Aurelio Yello Mendoza. Comienzo mi opinión en 1982 con Fillo Gándara, donde me hago árbitro internacional, perdón, árbitro nacional y árbitro de playa. Estuve con él hasta 1994. En 1994, cuando hago la ruptura, yo entro también con la selección nacional a trabajar con el licenciado Beltrán en la selección nacional. Te puedo decir que era el camp blower, pero un camp blower que, gracias a Dios, llegué hasta la FIBB. Pero que cuando yo trabajo con la selección, trabajo en los entrenamientos y tengo mi contacto con el vóleybole internacional. Fui a Panamericano, fui a Norsega, fui al Paralímpico, y ahí fue que conocí verdaderamente el vóleybole internacional y el vóleybole donde uno lo aprende más. Yo siempre estaba tratando de estudiar, siempre tratando de aprender. Cuando yo rompo el grupo, pues, vengo en 1994, en 96, traigo al mejor árbitro de la Confederación Norsega a traer un curso para mis árbitros donde yo los desarrollo y cojo mi fuerza como organización. Que fue el señor José Ramón Pérez Bento, el mejor árbitro, presidente de la Comisión de Norsega de Arbitraje, el árbitro con más olimpiadas, y le hago un grupo, le hago un taller al grupo donde sigue nuestra formación hasta el día de hoy. Luego, pues, en el 2000, le hago un libro de manual de arbitraje y otras cosas y así me hemos mantenido en el vóleybole. Ok. Y ser presidente, he sido perenne de 1994 hasta el día de hoy, pero, pues, siempre con grande satisfacción en el deporte y grado, grande amigo. Muy bien. Y ya mismo vamos a ir a más detalles. Esto está en la parte de introducción. Este, Dennis, ¿cómo es que surge, ¿verdad, Dennis como árbitro y cuáles tus funciones ahora en la unión de árbitros de vóleybole? Sí, pues, como todos a lo mejor saben, bien. Dennis, te estás cortando. Se cortó. Se cortó. Se quedó frisado. Estuvo en todo momento bien hasta que le tocó hablar. Ahí está Jaime entrando nuevamente, que lo perdimos. Bueno, si Dennis no entra, pues, vamos a seguir. Y entonces, después que, ¿verdad?, que haga sus comentarios de cómo se desarrolló en el vóleybole, en lo que se conecta Jaime, pues, entonces, vamos contigo, Ángel. el tema que quiero comenzar ahora a utilizar para llevarnos a ir poco a poco moviéndonos en la parte técnica es, ¿cómo ha sido la evolución de la regla del vóleybole para ti, ¿verdad?, desde donde tú comienzas a ser árbitro, que ha tenido que mantenerte a ti en una faceta de continuo desarrollo, ¿verdad?, en conocimiento. Dame un poco, háblame de eso. Pues mira, este, justamente cuando yo empiezo a pitar es que viene el cambio del libero, que vinieron los cambios del punto y punto al rally point como tal. Es una faceta un poco no tediosa, porque cuando tú estás acostumbrado, es como ahora, todo el mundo está acostumbrado a un estilo de vida y de repente de la noche a la mañana hay que ajustarse. pero lo que ha evolucionado es la velocidad del juego, como tal. La velocidad del juego más en masculino que en fémina. El juego es más rápido, tú tienes que estar más atento al juego, a saber cómo apreciar jugadas en momentos claves, porque nosotros somos humanos. O sea, por lo menos en un aspecto yo siempre le digo a mis compañeros y a los muchachos que uno es humano y uno va a cometer errores en esto. Lo que importa es la seguridad con lo que tú tomes la decisión final. Y la evolución ha sido bastante no radical, pero sí ha sido constante las variantes, porque cada vez la Federación Internacional lo que quiere es que el juego sea un espectáculo. Y al que sea un espectáculo, pues a veces tenemos que tomar la flexibilidad de dejar jugadas que tienen alguna falta para poder atraer al público a que le guste más el deporte. Por eso es que ha sido año tras año han sido cambios leves, pero cambios que a nosotros nos cuesta ajustarnos en algunos momentos porque a lo mejor es un juego regular, tú lo puedes trabajar normal sin presión, pero un juego crucial, un juego final, pues la presión está y más aquí en Puerto Rico que la parte competitiva es bien, bien, bien fuerte. ¿Tú entiendes que es más difícil arbitrar categorías adultas que menores? No, yo entiendo que la categoría menor es más difícil de evitar porque es donde más errores y faltas se cometen y es más difícil juzgar un atleta que tiene menos habilidades contra uno que tiene habilidades, el que tiene habilidades te va a cometer menos errores y menos faltas, por lo tanto el juego debe ser un poco más limpio. Ok, y de eso vamos a estar hablando en más detalle en el próximo tema. Jaime, ¿estás ahí con nosotros? No, Jaime está como que in and out. Tenemos dos, Jaime. Déjame, ok, Jaime, ¿estás ahí? I'm back. Ahora, déjame cancelar el otro Jaime que tengo en la pantalla. Sí, porque es que comencé con el celular a tratar de hacerlo y... Creo que lo estoy deteniendo, no sé por qué no se va. Se supone que... Vamos a ponerte... Ya, te puse allá. Ok, este... Pues, pues, en lo que Jaime se pone al día, ¿verdad? Vamos contigo con esta pregunta. ¿Cómo ha sido la evolución, ¿verdad? De la regla del voleibol y cómo tú has tenido que mantenerte en ese desarrollo continuo educativo para poder, ¿verdad? Seguir ejerciendo las funciones de árbitro. Mira, lo más importante es que hay que entender que las reglas cambian cuando se acaban las olimpiadas y ahí cuando cambia el reglamento normalmente en el voleibol. Llevamos desde el 2000, creo, 1996 está habiendo cambios de reglas. Inclusive de cuando yo jugaba, cuando jugaba Dennis, que yo creo que es el que más mayor igual que a mí en mi edad, se jugaba de la cintura hacia arriba, había un let's serve, la bola era blanca, no había rally point y cada vez que había una olimpiada teníamos que reconfirmar primero que la regla cambiara y luego adaptarnos a ella. Y claro, siempre teníamos unos pequeños problemas. La LAC no la quería comenzar a jugar, la LAC no quería jugar, la Baleanza no, hasta que no fuera oficial y los cambios de reglas pues siempre uno tenía que estar pendiente cómo se va a jugar este torneo. Y así, uno como árbitro, cada vez que va a un torneo, cada vez que va a comenzar una liga, uno tiene que buscar el reglamento, uno tiene que buscar las reglas de torneo para poder adaptarse más rápido. Claro, gracias al bolivor que tenemos el playover y nos ayuda en esos casos, pero a veces cuando estaban empezando el let's serve, si tocaba la malla uno la pitaba, igual la tentativa de ocho segundos, si uno quería una segunda tentativa, el cambio de cuando le das en el piel, ese cambio pues vino más por el europeo y por el fútbol, ya que los brasileños, argentinos y Europa dominaban el fútbol, ellos crecen con el fútbol y decían, pues, si dominamos eso, ¿por qué no podemos traerlo? Vamos a tener una ventaja sobre otros equipos y otros países. Así que todo esto es un adaptor, igual que ellos tuvieran que adaptar a todos los países a darle el golpe debajo de la cintura, al Lefsel, al Libero, ahora te puedes pasar debajo de la malla siempre y cuando pase el pie completo, el toque de malla, falta si está en la acción de jugar, hay un sinnúmero de cosas que el Épico tiene que estar pendiente a todo eso. Yo como organización siempre trato de estar al día todo el tiempo luego de la Olimpiada con mis muchachos. Igual te digo, yo tengo un manual, yo he hecho unos manuales de refinamiento que siempre trato de enviárselo a mis muchachos y estar pendiente. Y claro está, antes de que comience cada liga, le busco las características de cada liga para que estén al día con la liga y no tengan los problemas en el proceso. Pero el bolivol ahora mismo hay unas reglas que están diciendo que va a ser mejor en la recepción, que va a ser más flexible en la recepción, otras cosas, pero siempre tenemos que esperar a las Olimpiadas. Porque hay unos torneos que a veces son torneos de prueba para luego enmendarla o aceptarla luego de la Olimpiada. Pero lo más importante del árbitro es estar pendiente a qué torneo va a trabajar, cuáles son las características y clave para el día en la regla. Ok, o sea que las Olimpiadas es el trigger, ¿verdad? Para decidir cuál es el cambio. Siempre por la Olimpiada se aprueba la regla o no se aprueba porque ahora todo el mundo puede decir que esto está en regla. Eso no es verdad. Está en el estudio y luego de la Olimpiada la evalúan y lo confirman si va a ser regla o no va a ser regla. Ok, antes de irme con Jaime y con Dani, tú mencionaste el play-over. ¿Esa es tu favorita? ¿Esa es la que tú más adoras? No la adoramos, no la adoramos porque a veces todo el mundo puede malinterpretar este árbitro no sabe y tiene que hacer play-over. Pero con situaciones de jugada que uno se equivoca y uno está al tanto, pues mira, gracias a Dios nos da play-over y no afectamos a nadie. Ok, Jaime, ahorita yo le hice una pregunta a Ángel de que era mejor arbitrar, categorías menores o mayores. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, claramente pues hay sus diferencias en los diferentes niveles en las categorías menores. pues nosotros trabajamos con primero trabajamos como casi siempre trabajamos como organización. La organización, la de Ángel, la de cada cual es contratada para trabajar este tipo de taller. A la federación nos contratan a modo individual para estos trabajos de las ligas de alto nivel. ¿Cuál me siento más cómodo? Mira, por el pasar de los años el trabajar las categorías menores conlleva muchos procesos educativos, aparte de la aplicación de las reglas que es lo principal. Educamos mucho y aportamos mucho, depende del nivel, la edad que estemos trabajando. y se trabaja con cierta con cierta un poco más relajado en el sentido de que muchas de las veces se educa a parte de la aplicación de las reglas. A nivel de las ligas de alto nivel, pues el árbitro el árbitro que ante la nominación de un partido de alto nivel que no cierta a cierta golgoritos en el estómago que es muy normal en cada uno de los árbitros para comenzar ese partido entiéndase los nervios ese partido con la expectativa de no lucir mal de hacerlo todo bien en la aplicación de las reglas que es lo principal. A tu contestación de tu pregunta pues en las categorías menores pues uno trabaja con cierta relajamiento porque se hacen otras cosas no solo la implementación de las reglas sino que entramos en otras cosas fuera de lo que es lo que sabemos hacer y por lo que estamos hemos sido capacitados que es la la aplicación de las reglas hablando de ciertos procesos educativos con los jugadores y siendo un poquito más leniente a la hora de de tu aplicar inclusive los reglamentos reglas que que a veces pues sabemos que son de una manera pero las categorías menores nosotros manejamos la situación para que el espectáculo fluya de la mejor manera entendiendo que hay muchos procesos educativos dentro de las categorías menores no habiéndolos en la de alto nivel Ok y rapidito Jaime para pasar a Dennis ¿cómo es el proceso de educación continua de tu asociación para mantenerte al día con las reglas? Ok pues nosotros estamos en unos cursos de refinamiento dentro de la de la organización los pactamos normalmente una vez al año en donde hablamos de lo que Arnaldo estaba hablando recalcando en estas reglas que por periodos olímpicos van cambiando inclusive hay hay una comisión de reglas a nivel de FIP y de de todos estos dioses del Olimpo que van implementando en el proceso ciertas reglas experimentales así las llaman es una regla experimental que la van viendo la van llevando a ciertos torneos específicos para que se vaya viendo cómo se desarrolla el partido con esa regla experimental con mira a que cuando el proceso olímpico como muy bien dice Arnaldo se cumpla establecerla o no funciona y dentro de eso pues este nosotros dentro del grupo trabajamos mucho con todos esos procesos que van recomendados y sugeridos por la regla por la institución que que rige el voleibol en todo el mundo que es la FIP y ahí vamos atemperando a estos árbitros que normalmente están empezando y no van a estar como quizás muchos de nosotros que estamos en este panel trabajando las ligas de alto nivel van a estar ligas de nenes pequeñitos y demás atemperándola e incorporando todo lo que incluye lo que te hablé ahorita atemperándola a estos árbitros ese proceso de educación continua y lo hacemos una vez al año y dentro de las reuniones ordinarias pues también siempre traemos recursos y tenemos personas dentro del grupo las más experimentadas y capacitadas que nos hablan a través de videos y diferentes situaciones de juego van llevando esa matrícula a tenerlos al día en cuanto a todo lo que tenga que ver con esa educación continua ok gracias Aime Denny me imagino que ya has escuchado las opiniones asociadas a la educación continua no sé si tienes algo adicional que aportar pero antes de que aportes a ese tema para terminar lo de categorías menores versus mayores quiero que me des tu perspectiva en términos del fanático ¿verdad? tú ok Denny hoy me toca categorías menores mañana me toca las mayores ¿cómo tú sientes esa diferencia en el manejo del fanático? sí me disculpo ante los compañeros se me fue la conexión play over play over ruja ruja saca la letra ruja ruja el trazo de juego me tocó ya a mí tú sabes que las conexiones son impredecibles y así son los partidos son impredecibles cuando nosotros comenzamos al igual que Arnaldo al igual que Jaime nosotros empezamos con Fillo Fillo de verdad que fue nuestra escuelita nos decía usted siempre trabaja un partido sea de mini juvenil senior lai superior internacional con la misma intensidad ese es el secreto de allí entonces usted parte usted se va formando como un árbitro cuando le den sus oportunidades que va a aparecer no se desespere como dice Jaime la las mariposidas siempre vienen pero eso es bueno porque entonces usted tiene que probarse a sí mismo y entonces salir a flote salir a flote y obviamente en superior o internacional cuando ya los fanáticos se entran en la cancha ahí es que entonces ahí es que usted tiene que demostrar en ese momento que usted está preparado y no tan solo llegar sino seguir trabajando y mejorar y si comete un error como dicen los compañeros en las reuniones de grupo se tocan esos temas se hace la unificación de criterios te pasó esto te pasó lo otro vamos a mejorar en este aspecto y seguimos ok lo que tú quieres decir es que la presión del fanático en las categorías menores es como una oportunidad de preparación para cuando te toca ya la liga profesional porque en la profesional es más fuerte la presión correcto esto va a todo de la mano ¿sabes? cuando estamos en las categorías menores es un proceso educativo el árbitro es un educador y también tú te educas ¿verdad? como persona porque vas aprendiendo a manejar las presiones ¿correcto? correcto al principio nosotros casi todos éramos jugadores ¿qué me imaginaba yo que iba a ser árbitro? nunca nunca pasó por mi mente esas son cosas que te van llevando de la mano y aprovecho aquí ante los compañeros decirles que gracias a todos ellos gracias a todos ellos es que uno se va formando las oportunidades primero fue en sala en mi caso que fui árbitro internacional de sala en el 2004 y luego en el 2009 se me dio la oportunidad con Hernando Sánchez un programa muy ambicioso cuando trajo a Pérez Bento que le dio el cariño a la playa y entonces me hice árbitro internacional de playa en ese momento tenía obviamente al igual que otros compañeros unas magníficas oportunidades o sea que el arbitraje luego de tu ser jugador puedes trabajarlo de una manera bien bonita y satisfactoria de contribuir al deporte muy bien Ángel antes de pasar al próximo tema quiero cerrar con esto ahorita mencionaste que tú comenzaste cuando ocurre la transición del punto a punto al rally point yo tuve una entrevista con Miguel Rossi y él me contó una anécdota que quiero ver si a alguno de ustedes le pasó lo mismo o Ángel si tú la tienes pues podemos cerrar contigo si has tenido esa anécdota en donde él menciona que él estuvo un juego en Ponce desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche pitando porque era punto y cambia punto y cambia tú Ángel tú tienes estuvo un montón de horas y solamente que se yo se ganó 100 dólares creo que para esa época Ángel tú tienes una anécdota sobre eso yo no tengo esa anécdota porque yo empecé a pitar yo hice el cambio como jugador y en el punto clave cuando empecé a pitar ya se estaba jugando rally point si lo llegué a jugar y estuve bastante tiempo jugando me imagino que alguno de los compañeros debe tener alguna anécdota ¿Quién me puede ser la mano de una anécdota bien buena como la de Miembrocy? Lo más épico son los juegos de Corozal y Naranjito esos juegos eran empezaban a las 8 casi a las 12 las canchas llenas y vendían más de 240 cajas de cerveza de cada ocasión así que más de cuánto duraba un juego esos juegos eran épicos esos juegos eran épicos y hasta que vino el punto a punto pues claro pero antes los botes podían tardar 3, 4 horas como bien dice Rossi pero el punto a punto era bien difícil bien difícil y había que jugar con mucha técnica y no yo me imagino los pies ¿verdad? para ese tiempo no habían zapatos con las tecnologías que hay ahora a campo esos tipos salían bañados Ricky tenía que cambiarse una camisa cada set y encorosar la gente y esos juegos tú veías la gente sudada pero Tomás Martínez Julio todo el mundo y ya tú sabes más de 3 horas jugando era fuerte era fuerte el voleibol por eso fue que la Federación Internacional produce estos cambios para entonces ser el voleibol un poquito más rentable trae entonces la televisión y trae un montón de cambios y entonces todo eso que a la hora de las reglas de cambio y las pruebas se llevan a cabo para entonces ser un poquito más comercial y quise traer esta pregunta porque es importante que la gente entienda el sacrificio que todos ustedes hacen porque cuando estaba esto de punto a punto el jugador estaba en la cancha estaba disfrutando estaba con energía de juego el entrenador estaba en su estrategia pero ustedes estaban ahí de pie ok y haciendo los movimientos y ni te digo el de la bandera y tú sabes mira mis respetos de verdad porque yo trabajé como árbitro también verdad en mi tiempo y era difícil este con esa licorio yo no me quise era imaginar del punto a punto ok este wow gracias Arnaldo gracias por esa anécdota pero Arnaldo eso era también era bueno porque rebajaban libras verdad con el sudor se quemaban calorías eso era un sauna acuérdate porque yo tuviera que ser 240 casas de cerveza con el 6.000 fanáticos ahí 4.500 fanáticos hasta en los techos había fanáticos en Corozal imagínate ah bueno pero quemabas quemabas calorías sudando pero las metías con la cerveza ah bueno siempre había que compartir y hablar sobre el juego muy bien eso es lo muy importante después del partido uno compartir y saber y dialogar sobre el juego muy bien muy bien muchachos ok vamos para el próximo tema excelente este estamos estamos cogiendo ya el swing ¿ves? como esto es un proceso vamos a hablar ahora de cómo es la aportación del árbitro al desarrollo del juego ok no del jugador y del juego bueno también puede haber una parte asociada al jugador también y me refiero como como que usted porque ustedes son la ley en la cancha obviamente ¿verdad? ustedes son los que determinan qué es aceptable qué no es aceptable qué jugada dejas pasar qué jugada vas a penalizar en el momento ver las destrezas del jugador en categorías menores el colocador está aprendiendo por lo menos hizo las posiciones correctas de las manos la bola dio un poquito de vuelta pero la posición estuvo ¿cómo es ese proceso para ustedes ¿verdad? para aportar el desarrollo del voleibol del juego y voy a empezar contigo Jaime esta vez dentro de dentro de ese tema pues nosotros los árbitros primero tenemos una preparación como tienen los jugadores también y los coaches nos preparamos y vemos como parte de la preparación antes de entrar a la cancha y ya estando en la cancha nosotros vemos los diferentes factores que pueden llevarnos a situaciones dentro del partido como por ejemplo los 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 acomodadores de cada equipo nosotros los evaluamos antes de comenzar el partido y los vemos como ellos como es su estilo de trabajo dentro del calentamiento del juego entonces eso lo llevamos al juego como tal eso es un ejemplo ¿no? pero dentro de nuestros reglamentos nosotros tenemos varias cosas que nos permiten implementar un documento que viene importante dentro del arbitraje que no lo había hace muchos años ahora sí lo hay que es el arte del arbitraje primero la federación ha implementado la filosofía de unos cuantos años para atrás de que el balón ellos quieren que se mantenga más en el aire ¿ok? eso te lo dice el documento del arte para del arbitraje el arte del arbitraje te lo dice que tiene que mantener el balón en el aire siempre y cuando lo más posible siempre y cuando pues no se violen reglamentos establecidos de aplicación de nosotros los árbitros con esto te quiero decir que un acomodador que yo lo veo durante el calendramiento teniendo un desempeño medio extraño sin embargo tengo al otro lado uno y esto no tiene que ver con prejuicios dentro del partido porque yo voy a aplicar el reglamento pero sí puedo saber que este lado este lado tiene un acomodador que no es muy diestro y este otro lado tiene un caballote dentro de la liga que lo maneja todo bien pues yo tengo que atemperar y establecer una línea de manejo de balón en ese partido que le pueda dar al espectáculo de lo que la federación quiere que suceda que el balón se mantenga en juego lo más posible ¿qué quiere decir esto? que si este acomodador que no es muy diestro esto es para ambos lados tiene un desplazamiento formidable para un esfuerzo físico brutal pues yo abro mi parámetro de faltas en el manejo del balón lo abro un poco para que él permitirle primero se cumpla la filosofía de la FIP de que el balón se mantenga en juego y segundo premiando de cierta manera el espectáculo de ese jugador y el esfuerzo de tratar de jugar el balón ¿ok? y de esta manera pues contribuyo al partido teniendo siempre claro que el reglamento es claro al decir que en esa jugada específica la bola no puede ser cogida y tirada y esa es una de las partes que siendo una de las jugadas que más controversia nos trae en los partidos que es el manejo del balón que es en una en toda y cada uno de los rales del partido tenemos un manejo o en casi todo no vamos a decir en todo en casi todo tenemos un acomodo del balón para crear una ofensiva de ese equipo por ende es una de las jugadas más controversias que por muchos años o una de las reglas más controversias uno de los llamados más controversias es que los árbitros siempre hemos tenido con eso del manejo del balón y atemperamos teniendo en cuenta que el balón se debe mantener más en el aire para efecto del espectáculo premiando las jugadas de los jugadores para que para que ese balón se mantenga en el aire y atemperando y manteniendo una línea en cuanto a ese llamado específico de las diferencias de acomodadores de los equipos que te puede dar a ti el mantener el juego en una línea en cuanto a eso ok muy bien este bien explicado Jaime Ángel tú quieres tienes algo que puedas aportar diferente al aspecto del colocador mayormente lo que dice el compañero Jaime es casi lo que podemos ver en las categorías menores las diferencias de habilidades y entonces en mantener nosotros el balance del juego nosotros no somos policías como quien dice nosotros no estamos ahí como policías nosotros lo que hacemos es que el juego surja y fluya para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder desarrollarse dentro de él pero adicional a lo que Jaime comentó sobre el acomodo pues esa es como quien dice una de las faltas como que más rigurosas de las cuales nosotros tenemos que saber mantener un balance dentro del juego para mantener control sobre el mismo ok y que quiero porque tengo para Hernando y Dennis otro tipo de conceptos y quiero atacar contigo el concepto de la fuera de posición háblame de cómo tú aportas al desarrollo del voleibol en la fuera de posición pues mira esto es bien interesante que me lo traiga porque yo soy acomodador y yo me he dado cuenta en los últimos dos años que aquí muchos acomodadores al igual que entrenadores no saben cómo ubicar sus jugadores dentro de la cancha o su jugador está perdido dentro de la cancha en cuestión del colocador y hay veces que tú que nosotros como árbitros cuando estamos como árbitros auxiliar que es la responsabilidad del segundo árbitro de esa fuera de posición pues a veces el juego está un poquito intenso y un pie adelante un pie atrás pues no a veces no afecta pero ya cuando se rueda el colocador que sí está fuera de posición pues a veces se lo dejamos saber a los capitanes en algún tiempo al coach como cosa de educación o se le explica mira tus referencias son estas para que ellos conozcan sobre dónde ellos están ubicados porque a lo mejor soy yo que le toca hoy en el juego pero mantenemos tratamos de mantener una regla universal todos los árbitros pero a lo mejor Jaime en el juego siguiente lo ve ve la falta y la maneja de otra manera porque cada cual tiene su criterio diferente como árbitro y se respeta pero sí entramos en esa faceta de educar en ese aspecto de la fuera de posición porque sí se ha visto mucho tanto en posición y en rotación también y es un conjunto entre nosotros cuerpo arbitrial arbitrio principal arbitrio auxiliar y el anotador que tiene que haber una química para en conjunto educar a estos jóvenes que están en el pleno desarrollo del bolivar porque como hemos visto ha habido muchos coaches muchos clubes muchos están bien instruidos otros no están bien instruidos y pues hay que llevarlo poco a poco para poder llegar a los mismos puntos ok muy bien así que básicamente ustedes están pendientes le dan como una advertencia al capitán de lo que está sucediendo y al entrenador y si ya después de la advertencia lo siguen haciendo pues entonces comienzas la penalidad es correcto ok este voy con Denny ahora pero Arnaldo este tema lo termino contigo con una pregunta que yo entiendo que como eres con él verdad comenzaste hace tiempo quiero ver si entiendo que eres el perfecto para contestarla pero esta de Denny es más perfecta para él porque él comenzó esto con esto de las tarjetas ¿todavía las tienes por ahí? están ready ahí es que quiero quiero que aportes al tema utilizando las tarjetas como como tú como árbitro o tu asociación manejan la situación de las tarjetas verdad háblame un poquito sobre ese proceso si fíjate esto va llevado de la mano como dicen los compañeros a que el arbitraje tiene que haber una evolución antes se criticaba mucho se penalizaba mucho la gente estaba bien pendiente a los detalles en cuanto al arbitraje si te pasaste un poquito como dice Ángel te la voy a marcar si me gritaste como una reacción ah mira fue dentro fue falta fue mala te saco una tarjeta en los dobles contactos márcalo rápido y todo esto ha llevado a una evolución en el arbitraje que de esto es que se trata esta gran profesión uno tiene que evolucionar uno tiene que adaptarse y en cuanto a la conducta también uno como árbitro uno tiene que saber diferenciar ¿verdad? que es una reacción espontánea de un jugador de un entrenador a una jugada a un efecto de una mala conducta donde el árbitro tiene que internalizar espérate y decidir esto fue una reacción humana ante una decisión déjame consultar con los compañeros a lo mejor yo estoy equivocado déjame llamar a los capitanes déjame llamar al árbitro auxiliar déjame verificar yo no puedo ser muy automático al decidir ¿sabes? y esto te lo da la experiencia ¿sabes? ante las situaciones uno tiene que ser pausado y más cuando el juego se pone como uno dice en el clutch o hasta 14-14 en último parcial o está 24-24 hay mucha fanaticada ¿sabes? uno tiene que coger las cosas con calma y entonces decidir vamos entonces hablar comunicar decidir llamar y entonces proseguir con el partido y que no se afecte el ambiente porque el espectáculo es de los jugadores pero nosotros somos los líderes que estamos ahí para como decía Fillo y decía Chiqui Ortiz llevar la orquesta somos el director de la orquesta y seguir entonces con el partido ok sácame la primera tarjeta amarilla y pon la primera tarjeta amarilla en la pantalla ¿qué yo tengo que hacer para que tú me saques esa tarjeta? bueno eso es una observación esa se mueve de dar hasta verbal dependiendo como tú manejes tú puedes llamar al capitán y decirle mira con calma tranquilo vamos a seguir esa es una prestación y seguimos ok porque ya se te compromete con la amarilla ya entonces y si te hacen otra cosa pues ya tú sabes que va la rojita y tú no quieres afectar el partido vamos con calma me sacaste la amarilla primero porque hice algo te grité o te dije mira estás ciego o esa jugada no fue me sacaste la amarilla ¿verdad? ahora me sacas dos amarillas ¿qué yo tengo que hacer para que me saques dos amarillas? ponme dos amarillas ahí ya ahí te echaste porque ya la regla cambió antes se podía por parciales sacar tarjetas amarillas a diferentes jugadores ya no ahora es en escala por eso es que por eso es que antes de sacar las tarjetas tú tienes que entonces con tus recursos con tu personalidad pues entonces tratar de lidiar con los jugadores no es que se aprovechen de ti y vayan todos a la tarima no se trata de eso no es un conversatorio o sea esto fue tú llamas al capitán esto fue lo que pasó vamos a continuar el juego o sea no es un juicio no es un juicio que tú me dices y tú me vas a decir y seguimos por y para abajo no no tenemos que tener un control y un balance para no afectar el partido porque ya la arroja es punto ya la arroja es punto y nadie quiere ser penalizado con un punto ok muy bien ves y esto esto que acabamos de hacer aquí me va a llevar a otro tema ya mismo porque eso es lo que al tema de educación afuera de ustedes ves yo te dije tarjeta amarilla después te dije no la regla cambió y yo estoy seguro que no todo el mundo sabe eso entonces la tarjeta roja ¿verdad? yo viene la amonestación ya tú llegaste a un punto en donde ya tú estás yo estoy logrando sacarte de tu concentración y de tu zona de conformidad ¿correcto? correcto algunas veces obviamente son algunas veces no siempre algunos entrenadores lo utilizan como estrategia ¿verdad? para si el equipo está perdiendo tener una reacción en cadena y tratar de ganar puntos para ganar el parcial o sea que también nosotros lo sabemos ¿verdad? pero también tenemos que contribuir a eso y saber manejarlo ¿ok? yo lo sé que lo estás haciendo por eso pero espérate con calma que vamos a seguir el partido entonces tú identificas eso y como tú estás identificando eso tú evitas sacar la roja para que eso no pase dependiendo de la acción dependiendo de la acción si obviamente él me está hablando como está diciendo Angelito si yo estoy de árbitro exibial y el árbitro principal es mi compañero yo no lo voy a dejar solo yo tengo que ser más que un compañero los dos árbitros estamos allí y los únicos que estamos allí somos nosotros dos y el adotador y si tenemos un juez de línea sí ¿ok? pero eso nosotros lo manejamos obviamente la experiencia paso a paso y como dice Jaime la educación continua ¿ves? seguir aprendiendo todos los días aprendemos sí te traigo esto porque eso pasa mucho lo que tú acabas de decir de entrenadores ¿ok? especialmente cuando tú vas a un juego porque oye tengo anécdotas que me pasaron yo estando de asistente en superior este tú vas a un juego y cuando tú ves al entrenador y tú ves su asistente primario que tiene la capacidad de ser el dirigente a veces a ese entrenador no le importa que lo voten porque el equipo va a tener un buen recurso para mantener el equipo en línea ¿ves? y esas son las cosas que ustedes como árbitro tienen que identificar previo a un juego para ver cómo vas a mantener el control este interesante y antes de pasar a Hernando ¿cómo maneja entonces la parte de que el entrenador es una persona que siempre está constantemente atacándote pero estás en unas categorías bien pequeñas que si votas al entrenador esas nenas van a llorar van a frustrarse o masculinos ¿cómo maneja esa situación? en categorías siete y ocho nueve y diez ¿verdad? que ya el impacto mayor va a ser al nene ¿estás ahí? ¿deni? ¿deni? yo estoy aquí sí es que le preguntaste a Hernando no, no te pregunté a ti te pregunté a ti ok disculpa disculpa lo que pasa es que tú tienes que adaptarte y saber que en mini en juvenil todo el mundo se supone en la sintonía estamos educando ¿sabes? aquí todo el mundo tiene que estar en la misma página obviamente si se excede pues entonces pues obviamente tenemos que utilizar las herramientas pero eso mayormente ya pasa a nivel ya en la misma la y en el superior este en los juegos de colegio a menos que sea una final seis final pero eso no debe pasar no debe pasar en los juegos de categorías pequeñas ok Hernando te voy a poner en pausa un momentito porque se me surgió algo rapidito en la mente que quiero que Jaime y Ángel me lo contesten rapidito Jaime para ti ¿qué es mejor? ¿ser árbitro de línea o ser árbitro primario o secundario? bueno son 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 posiciones dentro del partido que dentro de las experiencias vividas cuando yo estaba de juez de línea yo yo me esmeraba por por tratar de que las decisiones tomadas fueran atemperadas con ese momento que te estamos hablando como árbitro porque ya era árbitro pero trabajaba desde línea que la contestación a tu pregunta de que cuál me gustaría más son son etapas de cada cual en ese momento que yo vivía de juez de línea yo me lo vivía como si estuviera trepado en la tarima tomando las decisiones que me permitía el reglamento atemperada siempre teniendo en cuenta el espectáculo y el partido sin errar en la regla pero ahora ya cuando pasas a otra etapa de 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 árbitro principal auxiliar la perspectiva es diferente de cierta manera porque ya tú eres el control del partido hay unos puntos bien importantes con el tema que estamos hablando con Denny de que las decisiones de nosotros a veces son fracciones de segundos para nosotros poder tomar una decisión que afecta a uno y favorece a otro si se ve del punto de parcialidad o imparcialidad y no es así nosotros tenemos que recurrir ya sea en esa faceta de juez de línea o como árbitro principal auxiliar es en esos segundos trabajar mente reacción llevarlo a la acción y tomar la decisión más correcta entonces todo eso todo eso todo eso tienes que diferenciar en qué nivel estás trabajando si trabajas en categorías menores eso pues ahí trabajas solo normalmente como árbitro no tienes juez de línea si estás de alto nivel tienes dos o cuatro jueces de línea y cuando ya estás atemperado al partido como teniendo la autoridad final y firme con esas fracciones de segundo a veces para tomar las decisiones pues me inclino más entonces a trabajar como árbitro principal auxiliar de ambas dentro de esas dos posiciones siempre me ha gustado más manejar y controlar el partido desde la área del auxiliar porque ahí aunque tienes muchas más responsabilidades no tanto la autoridad como el principal tiene un montón de facetas que tienes que cubrir por lo menos en las lías de alto nivel porque las de las categorías menores de estos dos árbitros se ve poco y el juez de línea nunca se ve o pocas veces y te diría que nunca sí, sí porque el auxiliar empieza de 13 años o 15 años en adelante juez de línea nunca el segundo árbitro a veces estamos desde 15 para arriba sí segundo árbitro depende depende de las ligas que estemos trabajando ok Ángel para terminar con este mismo tema cuando tú estás como árbitro principal y tienes juez de líneas ¿cómo tú manejas el control de la decisión? si ¿verdad? el árbitro de línea dijo que fue adentro tú la viste fuera ¿cómo tú manejas esa 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 comunicación y ¿verdad? para no quitarle tampoco ¿verdad? confianza ¿verdad? al de línea pues mira este no se trabaja en equipo obviamente para cuando yo estoy trabajando como árbitro principal si yo estoy seguro de de la jugada obviamente yo llamo al juez de línea si si hay una una diferencia de 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 falta o sea si él marcó adentro y yo la vi afuera pues yo trato de que siempre mi equipo de trabajo llegue a donde mí tomamos una decisión en conjunto y se toma la decisión correcta para el partido como tal obviamente hay situaciones que son obvias o son muy claras para mí como árbitro principal y yo tomo la decisión per se como árbitro principal pero si siempre contando con el apoyo de los jueces de línea siempre siempre yo miro primero al juez de línea y su siguiente se marca la jugada como tal ok yo yo siempre he pensado que que si el juez de línea tuviese un pito a mí me gustaría esa posición porque no me gustaba que que la jugada siguiera y yo tenía que estar con la bandera así y nadie me viera y porque la viento y yo como que atiéndeme mira pasó por detrás de la antena o qué sé yo no me no me gusta sin el pito no siento que soy útil no no la única parte buena es cuando hay un ataque fuerte y tú como que ¿verdad? pero 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 el pito lo necesito es como que no siento que soy árbitro hay una mecánica hay una mecánica hay una mecánica ok ok Arnaldo vamos a terminar este tema del desarrollo del juego con esta pregunta porque muchos de ellos lo mencionaron en sus partes ¿tú entiendes que los árbitros deben de tomar el curso de entrenadores y los entrenadores el de árbitro obligatoriamente lo que pasa esto esto es más complejo de lo que han hablado mis compañeros y me gustaría darte este punto de vista ok el juego de voleibol es un juego rápido instantáneo de habilidad y emociones el árbitro mi función es llevar un juego fluido con el espíritu y la intención de la regla y concluirlo ¿verdad? diciéndote esto te tengo que decir que categorías menores de categorías todas las categorías en Puerto Rico porque tenemos que también llevarlo no solamente internacional porque internacional todo el mundo dice que el juego es más fácil pero el puertorriqueño el juego puertorriqueño es más complejo y más complejo con los coaches como con los árbitros ¿por qué te digo esto? porque muchos coaches entrenadores que tú dices coger cursos de entrenadores o cursos de coaching de árbitro perdón el árbitro el entrenador tiene que aprenderse las reglas que es lo que pasa a veces a veces y no solamente es conocerlas porque el buen árbitro no es el que mejor reglas conoce es el que mejor las aplica y cómo lleva un juego hay que llevar un juego esto no es que si te doy un bregatito y un bregamín no, 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 no esto es mirar la destreza de los jugadores mirar cómo está el partido mirar el espíritu cómo va el juego qué necesidad tiene el juego para hacer una falta todas esas cosas son bien complejas y esto es más complejo que esto lo que pasa es que tenemos que entender nuestros roles que el árbitro el entrenador ponga nuestro curso mira eso lo va a ayudar a él entre las cosas de mi manual que yo hago del 2000 yo estoy incluyendo cuestiones técnicas para que los árbitros también conozcan la parte técnica del juego que es lo que vamos a evaluar y no solamente yo cogiendo el curso de coaching voy a ser un mejor árbitro porque lo que pasa es que vuelvo y te digo esto es bien complejo el juego de Puerto Rico aquí en categorías menores lamentablemente es ganar entonces ¿qué pasa? cuando las decisiones que uno tiene que tomar porque yo soy el árbitro y yo tengo que tomar decisiones buenas o malas tengo que tomarlas porque esa es mi función en el juego pero ¿qué pasa? que cuando son malas para ti son malas para todos y somos malos árbitros porque ah que si gané que si perdí ah que el árbitro cantó esta jugada que el árbitro cantó la otra todo el mundo evalúa al árbitro todo el mundo dice lo que tenía que hacer el árbitro pero nosotros los árbitros no decimos a los jugadores mira fallaste en el servicio 13-14 fallaste el bompeo 15-12 eh el timeout no lo pediste tenías en el banco a este jugador sacaste a este jugador no lo trajiste más al juego nosotros tú no ves los árbitros evaluando el trabajo de los coaches ¿por qué? porque nosotros no contamos nuestras funciones yo tengo que entender de un juego de traerlo de llevarlo de principio a fin y que sea en el espíritu de la regla pero ¿qué pasa? aquí todo lo que nosotros cantamos que estaba hablando ahorita el fuera de posición lo dejo esto y lo otro ahora mismo los árbitros nosotros el más mal que tenemos es que no cantamos esa fuera de posición ¿y qué es lo que pasa? ¿y qué es lo que nos pasa? porque mira qué es lo que nos pasa ah que tú cantas eso pero el juego está 14-15 esas son cosas que tú puedes obviar pero un juego abierto un fuera de posición es un fuera de posición y no es que es un fuera de posición es que ahora mismo si evaluamos los partidos podemos verles 20-25 fallas en fuera de posición y de aquí eso no es culpa de los árbitros nosotros hacemos cantarla porque eso dice reglamento eso es culpa de los entrenadores pero nosotros no lo hablamos ni lo discutimos porque lo respetamos igual pero ¿qué pasa? que a veces es respeto hacia el árbitro y a la visión del árbitro y a como uno desarrolla el juego a veces si pierdes somos más malos si ganas a veces tienes dudas porque ganando a veces tienen dudas aquí los entrenadores pero ¿qué es lo que pasa? lo importante aquí es llevar un juego de principio a fin como árbitro y con la regla y respetar y todas las cosas pero ¿qué es lo que pasa también en las categorías menores? que como queremos tener todas las jugadas hacia uno porque nosotros también podemos decir oye yo te deje pasar ese 2 yo te deje pasar esa fuera de posición ah porque queremos que el juego fluya porque eso es lo que son las instrucciones que nos dan que el juego se juegue que no seamos nosotros los que decidamos pero si tenemos que decidir y por eso somos los malos porque somos los jueces de unas acciones pero ¿qué es lo que pasa? que tiene que haber respeto mutuo entre el árbitro y el coach y no siempre todas las decisiones o todas las derrotas son culpa de nosotros el coach también tiene que analizar el juego como nos alanizan a nosotros pues también nosotros podríamos analizar a ellos pero esto no es una pugna ni una pelea solamente estar correcto y ver los complejos y ver las percepciones de cada cual y hay percepciones y hay juegos donde tú vas a cantar unas cosas donde tú vas a cantar otras donde tú tienes un flow depende del espíritu y cómo tú lleves el juego claro uno tiene un profesionalismo y uno pues tiene que tener la seriedad que es lo importante porque yo tengo que demostrarte a ti como al fanático como a todo el mundo que lo que estoy cantando es lo que es y yo sí te puedo decir una cosa aquí que vamos a concordar todos el árbitro para ganar robar un juego es más difícil porque el árbitro toma la decisión en el momento y uno toma lo que sé lo que ve y la acción que se hace que nos equivocamos sí te puedo decir que nos equivocamos eso no eso no quiere decir lo que vamos a llevar porque nos equivocamos porque somos humanos somos humanos pero nuestro error no es perjudicar un juego perjudicar un jugador perjudicar un partido un torneo nada de eso nosotros cantamos lo que vemos y lo que hacemos eso es lo que vemos sí y te traje la pregunta porque obviamente no era relacionado a las reglas era más relacionado a que el entrenador y el árbitro entienda los aspectos de desarrollo del atleta y del juego en sus respectivas zonas ¿por qué? porque cuando yo empecé como entrenador después fue que vengo a ser el árbitro ¿verdad? y entonces una vez soy árbitro ya yo empecé a ver el juego de otra manera ya yo empecé a manejar la comunicación con el árbitro diferente entonces me convertí en un evaluador del otro entrenador entonces las peleas mías con los árbitros eran pero mira pero mira lo que él está haciendo y por qué tú no le dices nada ¿me entiendes? porque entonces yo me convierto en una persona que entiende su posición y bajo mi manera de ser la cambio ¿verdad? pero el otro entrenador que no tiene esos conocimientos nunca ha sido un árbitro sigue peleando pero tú se lo sigues permitiendo entonces ahí es que yo me he molestado ¿ves? y por eso es que quise traer el concepto porque yo entiendo que debería de haber ambos lados deben de escoger los cursos es que yo si no sé los fundamentos técnicos no puedo evaluar eso es bien importante que el árbitro los conozca y los reconozca porque a veces nos dicen yo te practiqué tanto tiempo yo esto yo lo otro pero tuviste error en tu entrenamiento en tu juego porque nosotros los juegos son iguales pero ¿qué estamos haciendo? estamos siempre evaluando al árbitro evaluando al árbitro vamos a evaluar el juego vamos a evaluar las situaciones porque vuelvo y te digo si nosotros los árbitros evaluamos a los coaches como nos evaluan a nosotros mira vamos a entrar en una pugna que no es lo mejor del deporte y lo otro es el respeto sobre las tarjetas amarillas las rojas yo te digo lo que tú me dices lo importante es el respeto ahí es donde se tiene que hacer la labor del árbitro si hay una falta de respeto aquí yo te voy a hacer respeto porque igual que yo quiero respeto yo quiero respeto para ti muy bien muy bien y mira esto es bien importante porque los entrenadores tienen muchos trucos ¿ok? y ustedes tienen el control siempre ustedes tienen el control de eso yo soy testigo sí yo soy testigo de entrenadores de que mira, mira, mira ajodíllate tiene los gavetes sueltos tiene los gavetes sueltos entonces la nena para o el nene agaparecha los gavetes quita el momentum y el árbitro tiene que estar pendiente a todas esas cosas a veces sabe que tomó los dos tiempos y te pide otro y hay un stop del juego en lo que tú vas a la mesa a verificar si de verdad tomó los dos en Puerto Rico no es fácil en Estados Unidos tú no ves eso y si lo ves es por igual porque hay más respeto al juego y ahí gano pierdo aquí es disfrutar y en las categorías menores lo que tenemos que buscar es disfrutar y que aprenda el niño claro más depurado en live más depurado en superior puertorriqueño en la otra liga que queramos decir y con todo y eso no podemos ser tan rígidos tampoco porque tenemos que el juego se juegue no es que el árbitro decida el árbitro toma juicio y a veces tomamos juicio que a veces lo ven y no lo ven no canto esta jugadita aquí un doble un un toque de malla que fue con el codo en la acción de jugar hay cosas que uno permite jugar porque uno quiere que se desarrolle el juego claro lo que pasa es que vuelvo y te digo el problema es el ganar y el perder donde donde todas las perspectivas se van al piso sí y muy bien vamos a parar porque si no vamos a estar horas hablando de ese concepto Ángel te estabas riendo porque tú eres el más jovencito ¿verdad? de aquí del panel y tú como que tienes historias de jugador o entrenador que ahora con dos árbitros dices como que ah espérate ya tengo que estar pendiente de estos trucos varias historias varias historias de entrenadores compañeros que que hacen lo que dice Hernando o sea no 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 saben las reglas entonces quieren entrenar quieren hacer un equipo y cuando tú le quieres enseñar no se dejan tampoco y a veces hay conflictos son pocos los que tú puedes llegarle como que mira la regla es esta se aplicó de esta manera para darte un ejemplo el ataque ilegal el ataque ilegal en Puerto Rico un porcierto grande de los entrenadores dicen que no pueden brincar y la falta no es el brincar la falta es el toque del balón ese es un ejemplo clásico aquí en Puerto Rico y si nosotros si nosotros pudiéramos o los entrenadores pudieran llegar a lo que tú pudiste hacer que tú fuiste entrenador y después cogiste el cruce de árbitro y pudiste ver las diferencias pues si podemos llevar a que el desarrollo del niño como queremos llegue a su punto máximo porque todo el mundo va a estar en la misma página pero como dice Hernando si seguimos pensando en ganar aunque el nene esté llevándose la línea haga goofy foot bompee con las manos cruzadas pero ganamos no es problema pues no vamos a llegar a lo que en verdad queremos llegar ok muy bien Denny este tú entiendes que los árbitros deben y no sé si existe me perdonan verdad mi ignorancia pero cuando yo estaba en este árbitro no existía niveles oficiales en la licencia de arbitraje como entrenador tú sabes en entrenador está el nivel 1 nivel 2 nivel 3 tú entiendes que se debe de aplicar eso en arbitraje o ahora mismo existe lo hay lo hay está el nivel 1 y el nivel 2 y el nivel 3 que es el nacional lo que pasa es que lamentablemente hay una pugna de aquí de organismo entre quién puede dar los cursos quién debe cobrar los mismos y entonces ahí es que entonces no nos ayudamos todos entre sí sabes al igual que los coaches tienen un nivel 1 nivel 2 nivel 3 quién lo daría pues mira los dan el departamento de recreación y deporte los da y los da la federación y entonces eso va cogido de la mano con el gran issue de los avales y la gran debacle que está verdad obviamente ahora mismo en los tribunales para ningún lado es que esto abona al desarrollo del body boy esto es un tema bien delicado y lo que debemos de buscar es soluciones porque la educación continua está allí el nivel 1 tanto en entrenadores como en árbitros está quién los debe dar cuánto se debe cobrar quiénes lo dan cuál es la permisología todo eso tiene que ver unida de la mano sabes pero no somos los árbitros solamente como tú muy bien dices esto tiene que ser de todo el mundo sabes tanto la federación como tanto el departamento de recreación y deporte como la organización de los árbitros ¿ves? y todo entonces remar hacia una sola dirección es lo que decía Angelito ahorita decían los compañeros o sea no es lo mismo jugar no es lo mismo entrenar no es lo mismo dirigir no es lo mismo arbitrar y yo recuerdo cuando en mi primer curso con Humberto Rodríguez cuando él tenía la comisión de entrenadores de la federación donde él me invitaba a que yo le diera un pequeño speech ¿verdad? con una plantilla de la internacional que la brinda la internacional para detallar las reglas más importantes que un entrenador debe conocer en el arbitraje y a su vez cuando los demás grupos los árbitros damos el curso de arbitraje a los candidatos ya sea el uno o el dos pues entonces también nosotros invitamos a los entrenadores para que den entonces el curso el pequeño tema de la fuera de posición la fuera de rotación el manejo del varón los criterios y eso es lo que tú llamas que tiene que haber una unificación entre entrenadores y árbitros pero junto a que a estas dos entidades que tenemos como organismo ¿verdad? y entonces se puede entonces educar mejor y que el juego fluya Ok, Jaime ¿tú tienes algo que aportar a ese tema de los niveles? Eso eso se ha estado trabajando ahora le dieron una formalidad la federación me refiero con referente a unos parchos que mandaron hacer y demás para identificar al árbitro que está en qué nivel a nivel de tener ese parcho compulsorio en su camisa de trabajo en cualquier taller avalado por la federación eso es lo último que la federación está tratando de implementar es nuevo no lleva mucho tiempo se han jugueteado muchas veces con estos parchos pero no ha habido una unificación completa ahora la federación está en esa línea hasta dónde eso va a funcionar o no eso pues ya el tiempo no lo dirá pero los niveles son mientras la pequeña diferencia que hay entre la federación y el DRD porque hace mucho tiempo atrás yo creo que desde que éramos colegio de árbitros el colegio cada organización de árbitraje tenía la oportunidad porque el colegio lo hacía después de asociación tenían la oportunidad de cumplir con unos requisitos en el DRD y hacerse escuela como árbitros de voleibol entonces esa cumplimos con una documentación unos criterios y te documentaba para efectos del DRD como escuela que podía dar curso de arbitraje en el nivel uno al menos y cada grupo tenía esa oportunidad de ponerse al día unos lo hacían unos lo hacíamos otros pues por razones que no que desconozco no lo hacían pero había una una alianza entre el DRD y los grupos por lo menos ellos se abrían a los grupos de la isla para que se pusieran en ley al día con una documentación que ellos solicitaban y pasaban a ser escuela una escuela que podía dar cursos avalados por el DRD ahora pues las cosas han cambiado un poco porque las diferencias entre la federación y el DRD pues han variado muchas cosas para unificar y trabajar en armonía estas cosas así que en cuanto a esto de los niveles ahora en realidad la federación promueve sus niveles de cursos de arbitraje para poder desarrollar sus árbitros y nosotros los que estamos un poquito ya de salida tengamos alguien detrás que pueda llenar nuestros zapatos y pueda continuar este legado de arbitraje por otro lado las organizaciones también tienen un peso bien grande con esto de mantener a estos árbitros dentro de sus organizaciones con unos niveles que quizás no le llamamos niveles le llamamos categorías le llamamos otra cosa dentro de cada grupo tenemos unos niveles vamos a llamarle niveles para mantenernos en esa palabra en mi grupo se le llaman las diferentes clasificaciones dentro del arbitraje este árbitro dentro de mi grupo puede trabajar estas categorías ¿por qué? porque fue evaluado por los árbitros de un poquito más de experiencia y determinado que estos árbitros en su capacitación pueden trabajar hasta aquí de aquí en mi clasificación tal puede trabajar hasta acá y así dentro de cada grupo pero así funciona básicamente esto pero en cuanto al coaching y al arbitraje ya nosotros los de alto nivel hemos estado en las veces que hemos trabajado entiéndase los árbitros que somos internacionales en la isla y participan otros árbitros también de experiencia hemos fomentado y hemos tratado por lo menos el nivel de los equipos nacionales que no salgan del país por lo menos patrocinamos y fomentamos con la federación a que nos lleven a un salón lo que mencionó Denis para hablarle un poco un briefing de lo que se va a encontrar allí y cómo van a poder solucionar un problema esa persona encargada de intervenir en el partido que se llama Capitán intervenir en ese partido y que sepa salomónicamente y con una base sólida de regla de no permitir que en sus partidos pasen cosas que están fuera del reglamento y eso lo hemos estado fomentando los árbitros que por lo menos de alto nivel y los que un poquito más de experiencia para que eso al menos las selecciones nacionales que vaya a ser del país nos ofrecemos a que vayamos a usarlo con esos jugadores por lo menos al menos el coach y el capitán y que los empapemos bien de situaciones de juego para que sepan desenvolverse y no creen situaciones a ese nivel vamos a hablar de ese nivel las categorías menores es algo diferente porque ahí tú gregas más con los papás y los coaches y es más educativo tenemos que separar ambas cosas para este tema y entonces otro tema para culminar los árbitros y el árbitro que es árbitro que va piensa y tiene proyectado a apuntar dentro de este ambiente de esto como árbitro en un momento de su vida determinado tiene que separar el coaching del arbitraje si no lo separa quizás se permite un poquito más a un árbitro que en las categorías menores y unos niveles pueda ser coach y árbitro ya cuando tiene visión de despuntar un poquito más allá y un norte fijo a llegar a un poquito más a niveles de alto nivel tiene tiene que dejar el coaching lo tiene que dejar estamos hablando separando los diferentes niveles muchos árbitros que yo he podido tener la oportunidad de ayudar le he dicho papá tú puedes ser un buen árbitro mientras no te quites del coaching ya que tienes una visión de ser un poquito un norte a un poquito más alto de trabajar jueguitos de nenes y de 12 13 años tienes una visión diferente tienes que dejar el coaching y te da la ventaja a ti de que cuando estés allí con los zapatos de árbitro puedas entender la filosofía de cada posición y entender las reacciones normales de esos coaches porque estuviste ahí cuando provocas una situación cuando es por ignorancia desconocimiento en aquel momento como coach y ahora lo conoces como árbitro puedes manejar las situaciones mejores de igual manera si hay una armonía y un complemento de esto de compartir nosotros reglas más importantes dentro del voleibol a alto nivel de una manera y a las categorías menores de otra manera porque no lo podemos mezclar tenemos que llevarlo de la mano y separado para que podamos llevarle dentro del reglamento y que el coach sepa hasta dónde puede llegar fuera de las situaciones que crean ellos que sabemos que existen fuera de eso que no sea por ignorancia el que me discutan porque ya lo adiestre como quiera que le llamemos a ese coach a el ambiente del coach ok y esto que toca de mencionar en la entrevista con Miguel Rossi también él me lo dijo que él recibió un ultimátum como que hey decide coaching o árbitro pero las dos no me las puedes hacer y ahí fue que él decide ser entrenador y deja de ser árbitro muchos nombres que te puedo mencionar muchos nombres me imagino por arbitraje Arnaldo está nervioso este Arnaldo te voy a dejar hablar te voy a dejar hablar del tema este rapidito ok no te me extiendas mucho como base como base como base organizativa la clasificación es fatal y más para el arbitraje puertorriqueño porque para el arbitraje puertorriqueño porque siempre tenemos unos conceptos que dicen tú eres categoría 1 tú eres categoría 2 categoría 3 tú no estás apto para este juego por la clasificación no que tenga los conocimientos no del juego y la historia ha dicho que eso es fatal para las organizaciones lo más importante en una organización es saber asignarlo conocer tus árbitros asignar el juego y conocer el juego que se van a enfrentar eso es lo más importante en la clasificación de un árbitro pero ponerle clasificaciones es perjudicial para todas las organizaciones segundo las clasificaciones son económicas para una gente no beneficio para nosotros y si y si hacemos eso organizacionalmente una clasificación señores nos perjudica a todas las organizaciones organizacionalmente también quiero decir también quiero decir que una clasificación de árbitro nacional tiene que estar ya apto para cualquier nivel en Puerto Rico es a mi entender porque yo como organización cuando voy a recomendar un árbitro para nacional yo tengo que saber que está listo para trabajar cualquier categoría por lo menos de las menores como de escolares perdónenme que entré a más de aquí este se fue no aquí estoy aquí estoy lo que pasa es que tenemos que se me fue el libro se me fue hasta el hilo perdónenme porque yo lo había puesto a que no sonara que lo importante de la organización es y del arbitra que cuando uno es árbitro nacional yo como organización voy a recomendar a los muchachos preparados no creen ah todos mis árbitros son árbitros nacionales y si no están preparados para el fuego para las situaciones no hacemos nada es bien importante una gran responsabilidad de las organizaciones cuando vamos a dar un árbitro al siguiente paso o el paso mayor nacional porque si usted es un árbitro nacional usted tiene que estar capacitado para cualquier teoría en Puerto Rico o sea que lo que tú me estás diciendo Arnaldo es que como el árbitro la educación es basada en una regla del juego los niveles no importarían porque la preparación es más bien basada en la experiencia y el control psicológico y manejo de situaciones que ese árbitro pueda tener es que mira es que mira es que el conocimiento de los árbitros lo conocen la organización porque para traer un partido importante te toma tiempo aprendizaje y mucha experiencia eso es bien importante y no se ve con prisa que es lo que pasa con muchos árbitros que cuando comienzan como comencé yo como comenzamos todos que ya cuando tenemos un año dos años nos creemos que nos podemos comer los niños crudos pero no si esa es nuestra juventud ese es nuestro afán pero un árbitro lleva tiempo y experiencia y muchos juegos por eso cuando yo voy a asignar o voy a nombrar un árbitro para árbitro nacional tengo que saber que está preparado como te pongo un ejemplo que a lo mejor caigo bien caigo mal pero aquí las decisiones que se están haciendo para ser árbitros internacionales nadie sabe cómo es la base nadie sabe cómo es la base o cómo llegaron o cómo es esto o soy ideogracia soy esto pero después nos pasa como en un antaño que puede dar fe tanto Dennis como Jaime en superior que había unos directores de torneos que así mismo decían me importa un pito que sea internacional si no sabes controlar un juego no sabes llevar un juego no solamente saber la regla el árbitro bien importante que tenga credibilidad ante la gente y que lo que proyecte sea sinceridad y lo que estoy haciendo es justo no estoy siendo malo estoy haciendo llevar la regla y eso es un buen árbitro no es que yo tenga la regla pero vuelvo y te digo las clasificaciones erróneas completamente para una organización son malas y segundo mi éxito a través de los años es una buena asignación y conocimiento del juego ok credibilidad es una palabra bien grande y eso es basado a perspectiva a percepción por eso que los árbitros deben de siempre estar bien presentables con su uniforme bien puesto ver la apariencia física la mejor que pueda presentar y seriedad carácter del juego carácter del juego una persona que yo cuando yo coachaba que vi en ese desarrollo y que vi que cumplían muchas de esas características es el Colorado este y a mí a mí me encantaba verlo en el sentido de cómo él presentaba esa postura sin hablar este ya él presentaba esa postura de control este yo te puedo perdón que te interrumpa en este sentido el mejor ejemplo que ha tenido Puerto Rico a través de los años en su trayectoria el señor Salvador Chiquiol un hombre que entra a una cancha ya se respiraba en el juego ya se respiraba respeto que pudo haber fallado Chiqui como todo el mundo porque todos somos humanos pero el trabajo de Chiqui era profesional excepcional como sus discípulos como Roberto Gillo Román como Roy Vélez pues fueron árbitros que lo que presentaban era un trabajo digno de árbitros y es la credibilidad que se ganaba a través de los años José Zavala Juan Carlos Gualve son tipos que se ganaban su credibilidad en el juego y es porque eran un hombre correcto en su juego en su trabajo y Jaime Denny y tú Ángel y tú Hernando ustedes también presentan eso por eso es que los invito también a este panel ustedes son personas de respeto en la profesión y por eso están aquí simplemente dando un ejemplo de cuando yo estaba en mi desarrollo la persona con la que más me tocaba competir en términos de árbitro a ver su entrenador era con él Juan la nueva cepa Juan la nueva cepa y Denny y Jaime pues sí yo los veía cuando yo estaba en la gigante Carolina nos pitaban cuando Milton era el entrenador yo quisiera si me lo permite abundar un punto de lo que dice el gran compañero Hernando Sánchez ok este todos cuando empezamos ya sea un jugador o ya sea un entrenador o ya sea un árbitro tiene que tener una visión clara de lo que va a ser por ejemplo si yo a mí me toca trabajar con un árbitro de mayor experiencia yo tengo que ser como una esponja y tratar de emular y tener todo lo que yo pueda de ese árbitro de mayor experiencia para yo poder progresar en ese sentido yo recuerdo yo fui árbitro de vuelta de línea de Arnaldo o sea yo fui compañero de Jaime en los cursos nacionales yo fui árbitro de vuelta de línea de Jualve de todo lo que mencionaba Víctor de la vieja escuela Fillio Roy el señor Pedro García y de todos usted tiene si va a seguir con esto del arbitraje en adición al dinero usted tiene que tomar todo lo bueno de cada árbitro lo que usted entonces entienda que lo que hace el árbitro en su personalidad no lo puede aprovechar entonces lo descarta y poco a poco entendiendo las oportunidades de los partidos como decía Arnaldo y en las clasificaciones o asignaciones pues entonces usted desarrollar toda esa gama de de experiencias que ha tenido con esos árbitros de mayor jerogía y adaptarlos y entonces ahí es que usted se va a hacer un gran árbitro Muy bien muy bien Denny antes de pasar a los últimos dos temas para culminar esta interesante charla que hemos tenido hoy Ángel quiero que me hables rapidito de que si tú entiendes que debe de haber una regla o una directriz y no sé si existe porque nunca he sido estaba en la parte administrativa como ustedes como árbitro donde se establezca un precio fijo por juego Mira eso ha sido un tema de discusión este último año la federación estableció una tabla de precios para los eventos en la cual pues se nos presentó a nosotros no sabemos de dónde surge la misma si se nos presenta hubo una diferencia entre promotores de eventos se llegó a otra recientemente este en acuerdo con con una reunión que se estuvo estipulando se presentó se discutió otra vez hubo otras diferencias y se ha quedado y se ha quedado en la mesa lamentablemente el problema es el siguiente cada organización tiene sus contratos independientes individuales ya sean con colegios ya sean con ligas per se que están avaladas a la federación las ligas de clubes porque colegios hasta el día de hoy escuelas no la federación no tiene jurisdicción como quien dice en entrar en eso que pasa como cada organización tiene sus precios cada cual hace sus negocios a base de su organización de que debe haber una tabla que beneficie a nosotros como árbitros si debe haberla porque es una forma de de tu garantizar el trabajo del árbitro justo el precio justo para cada árbitro y más en estos eventos que se están dando recientemente en los centros de convenciones que es bien o sea es casi imposible que una sola organización no pueda trabajar ¿me entiendes? ¿qué pasa? no hay un filtro no ha habido un filtro y que el ente debería ser entiendo yo que debería ser la federación no hay un filtro que haya podido sentarse con todas las partes explico todas las partes nosotros arbitraje y los promotores de eventos todo el mundo en un mismo venue a discutir las diferencias ¿qué te conviene? ¿cuáles son los pros y los contras de nosotros como árbitros a la hora de negociar que nosotros necesitamos cuáles son nuestras demandas o que entendemos nosotros como justo en precio? porque como dice Hernando si tú lo clasificas por niveles organizacionalmente te amarra ¿en qué sentido? que si tú no tienes la cantidad de árbitros nivel 1 como lo clasifican por decirte un ejemplo que a lo mejor tu organización no está acorde para el evento por darte un ejemplo así pero entiendo que debe haber en algún momento debe haber alguna forma de establecer precios finales y firmes para el beneficio de nosotros porque nos agiliza el no es tedioso de estar negociando pero si la competencia entre compañeros árbitros que por lo que yo llevo aquí en los años que llevo como árbitro como tal siempre ha habido pues esta demanda oferta y demanda de que vas tú o yo el año que viene te toca a ti este contrato a ti te toca este contrato y no debe haber tanta diferencia yo puedo entender que cada cual tenga su su contrato un poco privado pero los eventos grandes eventos que 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 sobrepasan los 300 los 430 40 canchas 35 canchas que ahí ya por lo menos yo siempre he dicho que no se puede para dar un evento de calidad tú necesitas de todo el mundo pues debemos llegar a establecer unos parámetros pero todo el mundo en la misma página porque volvemos las clasificaciones ayudan para uno como organización saber dónde uno está con sus miembros de algo pero cuando vas a negociar hay que sentarnos a ver las dos partes no la parte mía como árbitro y después que yo hago una propuesta pues tratar de sentarse con la otra parte para que la otra parte diga escriba sus cosas para después yo volver a lo mismo porque vuelvo a lo mismo vuelvo para atrás voy a seguir en la misma negociación tú me das un precio y yo te doy un precio y yo quiero esto yo quiero lo otro podemos establecer entre todos qué queremos qué podemos exigir hasta dónde podemos apretar pero tiene que ser todo el mundo en conjunto o sea tanto nosotros presidentes de árbitros organizaciones tanto promotores un tema bien complicado y lo traje porque es importante que se llegue a una unificación en donde las asociaciones no cojan contratos simplemente por el precio sino simplemente porque se han fajado buscando sus contratos han trabajado como organización tienen educación pero sí gracias por traer tu punto de vista y sé que entonces se está desarrollando al menos algo mencionaste algo bien importante que es basado en las afiliaciones entre Jaime y Denny si alguno de los dos quiere aportar al tema bien si no pues yo sé que Arnaldo va a decir que sí entre Denny y Jaime hay mucha gente que no sabe está bien confundido con esta situación de los avales y las afiliaciones pero mayormente es entre entrenadores y clubes y centro de torneo pero cuál es la situación los beneficios como asociación de árbitros estar afiliado o avalado con la federación uno de los dos que quiera aportar algo si desea bueno ahora mismo ese es el gran issue que está en los tribunales lo vamos a tapar verdad hay un promotor que está indicando que la federación pues no no necesita el aval para él dar su torneo porque él está cumpliendo con el estado con el departamento de recreación y deporte quien prevalecerá en esa gran disyuntiva estamos todos lo que sí te puedo decir es que mientras más uno esté como uno dice por la ley yo por lo menos en nuestro grupo en la reunión de árbitros de voleibol nosotros estamos cumpliendo con la parte del DRD que decía Jaime somos escuela también y damos los niveles unidos y también cumplimos con la parte de la federación si el torneo es avalado por la federación entonces nosotros participamos en los torneos que ellos den así también los promotores si el promotor desea que los clubes que están avalados por la federación quieren que jueguen pues deberían entonces seguir las reglas de la federación pero muy bien ellos pudieran dar un torneo que no sea avalado por la federación pero que cumpla con el estado como muy bien dice Sánchez con el deporte escolar el deporte escolar son categorías menores ellos pueden dar un torneo donde la matrícula no necesariamente sea avalado por la federación porque eso es como pagar un fee como los árbitros nosotros pagamos un fee también para participar en los torneos de la federación pero yo puedo trabajar un torneo que no está avalado por la federación y ese es el gran issue o sea que usted básicamente asociación de árbitros que no está avalada o afiliada a la federación no puede trabajar en torneos que no están avalados correcto así es como se supone que sea quien prevalecerá eso en los tribunales se sabrá mientras tanto nosotros cumplimos ¿verdad? y yo sé que los demás compañeros tienen obviamente en su organización como dice Angelito unas reglas internas yo me adapto a ese cambio si quiero participar con la federación o me adapto al cambio si quiero cumplir con el estado por eso es que nosotros o sea que tratamos de tener las certificaciones de arbitraje con el departamento de delegación y deportes y también cumplimos con los avales y certificaciones de la federación o sea que participamos y entonces en nuestra perspectiva de árbitros ¿verdad? de la unión pues estamos cumpliendo con los dos donde nos llamen ahí vamos y si como dice Angelito tenemos unos buenos precios llegamos a unos buenos entendimientos ¿verdad? porque el torneo completo no se puede correr con una sola organización es bien difícil ¿ok? pero tú mencionaste que tú puedes trabajar con actividades de parte del DRD y de la federación pero no todo lo del DRD es avalado por la federación correcto porque vuelvo y te repito la DRD te dice que no puede que no los avales los avales no son obligatorios o sea eso no está escrito por ley correcto el DRD el DRD dice yo te necesito en este torneo tú tú puedes ir la federación no te puede decir nada correcto porque esa es la pero el problema es en los torneos de centro convenciones nada más entonces bueno básicamente porque ese es el el big show el centro de convenciones al igual que obviamente todos los padres ¿qué le dice el nene? papi vamos para allá vamos para el centro de convenciones ese es el evento y ahora no hay solamente uno hay dos tres cuatro cinco cinco torneos todo el mundo quiere ir allá al big show ¿ok? es que pues como es un son tornos grande como tú dices pues entonces capta la atención de todo el mundo y quiere todo el mundo ser parte de ese proceso correcto yo lo que digo es mire que hay 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 un sinnúmero de cosas que se pueden hacer ¿sabes? promotores como dice angelito organizaciones de red federación los clubes los padres ¿sabes? todo todo se puede unir pero siempre como uno dice por la ley todo el mundo happy todo el mundo contento muy bien Jaime ¿tú quieres aportar algo? sí es bien importante que ahora hoy como escuché en la de los coaches todo el mundo quiere hacer torneos ahora eso no se veía antes de la cantidad de torneos se ha disparado de una manera y esto es positivo para el arbitraje siempre y cuando podamos llegar a una armonía federación incluyendo el DRD en sus momentos y la clase arbitraria porque lo que sucede es que todas estas personas que hacen torneos que han decidido hacer torneos tienen dos alternativas una de ellas es trabajar bajo la sombrilla de la federación en cuanto a todo lo que tengas que vayas a hacer tener arbitraje que esté avalado también tener coaches avalados también todo lo que esté entonces tú ubicas debajo de la sombrilla la federación puertorriqueña de bolívar ¿por qué? porque nadie nadie que esté bajo la sombrilla de la federación puede trabajar torneos no avalados en cuanto al arbitraje los jugadores no pueden jugar torneos no avalados no pueden coachar torneos no avalados política que nosotros simplemente entramos en ella con la sencilla razón de cada grupo cumplir con unas cosas y estar en ley o tener su aval como grupo en la federación y la federación te dice pues está bien tú quieres voluntariamente tu grupo ponerlo aquí debajo de la sombrilla de la federación pagas unas cosas cumples con unas cosas está bien es decisión tuya pero para estar ahí debajo solo vas a trabajar y vas a hacer contratos con torneos que están avalados o sea clubes y tipos de torneos avalados y tu personal todo tiene que estar afiliado para poder usarlo en ese torneo política de la sombrilla de la federación bien o para mal eso es decisión de cada persona grupo coaches jugadores equipos clubes quiero estar bajo esta sombrilla pues tengo que cumplir con unas cosas ok y como ahora están los torneos achoretos lo que sí es que el arbitraje y los grupos en la federación nos han dado mano libre de cierta manera como dijo Ángel en nosotros negociar unos talleres específicos que aunque están avalados el grupo la organización entre negociación con este grupo hay otros torneos y hay que separar en el mercado de toda la zafra de torneos que están habiendo los torneos y así la federación lo ha entendido los torneos de convention center y quizás aunque no hablemos de convention center hablemos de torneos de magnitud grande de cierta cantidad de equipo de cierta cantidad de canchas porque si lo hacen en dos spots diferentes en vez de convention es un tipo de torneo de la misma magnitud lo único que hace es dos canchas grandes con Iseo Pedrín por ejemplo es un torneo de esa magnitud y la federación tiene y ha estado dirigida a esa pero yo creo que no hemos logrado unificar que esas personas que hacen torneos separar separar un poco lo que cada organización puede negociar allá torneos de colegios torneos de escuelas torneos de invitacionales cada grupo tiene la potestad en eso pero estos grandes entiéndase de esa magnitud de cantidad de cancha cantidad de equipos y demás y esta otra la federación quiere tener su control y bajo ese control es decir de ese de ese de ese control de la federación ellos muchos de ellos como dijo Ángel tienen que ser corridos con varios grupos de organizaciones de arbitraje porque no se puede imposible una sola o sea que el promotor necesita de nosotros entonces tenemos que cumplir con todo y es algo tan complicado para que entonces se unifique entre todas las partes promotor federación y tiene que haber un ente que la federación comenzó a hacerlo y yo espero que continúe haciéndolo siendo el intercesor para estos torneos en donde necesitan varios grupos y que no son de los torneos que cada organización maneja y contrata a modo individual como organización estos torneos que se trabajan con muchos grupos y que la federación pueda por las partes tratar de final y firme y unificar todas las partes de no solo estipendios sino condiciones de trabajo hay muchas cosas que se pueden hablar para que todo el mundo unifique y todo el mundo se busque lo suyo y todo el mundo trabaje en armonía lo cual yo creo lo último de eso que salió de la tabla yo creo que hay muchas cosas que ahí podrían mejorarse todavía pero es cuestión de que tiene que haber un ente que regule y que ponga las pautas de cómo va a caminar la cosa en cuanto a clase arbitral y promotores ¿quién quién es la persona en la federación que es el portavoz de todas las asociaciones? eso sí bueno nosotros no tenemos una persona tenemos varias personas allí los líderes de grupo que podemos tenerlos como enlaces pero básicamente hemos estado agregando con el mismo César Trabanco con la persona que él ha delegado estas cosas que es el licenciado Mar Swash con ellos pues tratamos de llegar pero ellos tienen unas personas que son los enlaces que pueden llegar a unos a unos happy medium o sea que ustedes son los que hacen el trabajo afuera ¿verdad? en los juegos y no hay ninguna representación de ustedes en esas discusiones bueno la hubo en ciertos momentos pero no como que nos quedamos yo creo que Ángel mencionó algo como que tú empezamos unos movimientos y unas cosas de hecho unificamos entre los grupos que estamos bajo la sombría de la federación empezamos a unificar tratar de unificar entre nosotros y tratar de ver el beneficio del promotor o mejor dicho velando por los beneficios de ambos para que nadie saliera perjudicado y tuvimos una armonía varios de los grupos que estamos bajo la sombría y logramos logramos unas cosas pero eso hay que continuar haciéndolo se debe continuar haciéndolo en combinación con la federación y su personal bajo esa sombría para que sea el enlace para que promotores nosotros trabajemos una armonía teniendo un beneficio positivo ambas partes ok existe una asociación de arbitraje ¿no? la comisión de arbitraje ¿dónde está? eso es un tabú eso es un tabú ¿dónde está? no hay nada ahora mismo hay una asociación de arbitraje bueno está como la ley está escrita pero no hay acción ¿dónde está? la comisión de entrenadores ¿dónde está? ¿sabes? eso es lo que nosotros necesitamos un ente que vele las dos partes el arbitraje el arbitraje necesita que estar o sea velar por los intereses del arbitraje y velar por velar los intereses del promotor que es el cliente tuyo al avalarse y hacer torneos y fomentar tu deporte que tú ríes en Puerto Rico nosotros indirectamente somos empleados de la federación indirecta vamos a decirlo indirectamente porque nosotros no tenemos nuestras organizaciones pero sin nosotros la federación no corre todo el almazón de todos estos torneos y todas estas cosas por ende no hemos logrado que se unifique teniendo las partes contentas y unificados los criterios aquí vamos a hablar de vamos a hablar de ajo y chuela aquí se habla de precios se habla de tarifas claro nosotros siempre hemos tenido los que vamos un poquito más allá en las condiciones de trabajo si tú me das a mí un almuerzo por decir algo en el torneo tuyo esto lo pueden hablar los compañeros si tú papá vamos a negociar esto y yo te doy unas tarifas más apropiadas con mi organización en este caso cuando somos varios grupos que tiene que ser en masa todos a la vez unificar esos criterios pues mira si tú me das estas condiciones si yo voy a convención en un torneo y no tengo que pagar el parking me dan un área para mí me dan almuerzo que sé yo esto son diferentes cosas que podemos conseguir condiciones de trabajo pues mira el precio yo voy contento de cierta manera pero si tú me quieres dar pagar una miseria y todas las condiciones son a tu favor yo tengo que invertir dinero para ir a trabajar a tu torneo yo no sé los compañeros que opinen pero es bien difícil ser líder de un grupo y conseguir cubrir las asignaciones en un torneo de esa magnitud cuando los que están fuera del líder la matrícula como tal pero ven acá si allí yo tengo que invertir en parking tengo que pagar 10 pesos por el día que sé yo tengo que pagar mi comida y los demás pueden opinar sobre esto y a veces se nos hace difícil conseguirle el personal para poder cubrir la responsabilidad que nos dan partiendo el bizcocho cuando son muchas canchas son varios grupos nos dividen el bizcocho estas canchas este grupo este grupo pero la unificación de precios tiene que hacerse mira yo lo entiendo tiene que tomar parte de lleno y activamente en esto yo te entiendo porque cuando yo arbitreaba yo iba a Naranjito vivía en Carolina me ganaba qué sé yo no sé 80, 90 dólares y ya cuando bajaba en la comida y un par de cerveza ya se me fueron los chavos yo fui a guillén gasolina todo y me lo comí y no llegué a casa pelado o sea es como que pero que yo hice hoy tú sabes yo te entiendo si había cerveza me hubiesen invitado es que nunca pitamos juntos este Ángel antes de pasar a Hernando que Hernando está que me grita mira quiero hablar estamos tranquilos estamos yendo a cambiar de colores varias veces estamos yendo saca las taletas saca las taletas saca las taletas ya me va bien el pito mi turno mira este Ángel esto de las afiliaciones te afecta tú ir a a trabajar en Estados Unidos en otros torneos de allá bueno sí buena pregunta sí porque como es federativamente cada vez que uno se registra y obviamente tú te registras tú tienes tu afiliación de aquí de Puerto Rico como árbitro nacional nivel 1 nivel 2 nivel 3 en USA Moneyball te tienes que registrar también al igual que en USA Utah tienes que pagar otra membresía obviamente a la vez que tú aplicas a todos estos eventos estos eventos envían un comunicado a la federación para saber si tú estás en Gustanding si tú no cumples con el Gustanding de la federación que el de nosotros hasta el momento es estar afiliado pues si tú cumples con esa parte tú puedes trabajar como un árbitro invitado o nacional que es la igualdad allá a Estados Unidos a esos eventos o sea que la afiliación como dijo Denis buena que mala es mejor tenerla al igual que cumplir con DRD porque en mi caso y yo entiendo que para los compañeros entiendo que debería ser lo mismo nuestro trabajo está ahí entonces yo no voy a ponerle riesgo mucho algunos trabajos míos por por decir por 30 dólares o por 100 dólares voy a costar un aval o una afiliación de un grupo o sea es mucho más lo que tú puedes perder en cuestiones de organización por una afiliación en el caso de nosotros como árbitros ok porque si no la tengo yo no tengo acceso a salir del país para habitar ni a llegar a ser árbitro internacional ni a ser árbitro nacional ok así que la afiliación de la federación para los árbitros se ve que está es un poco complicado es complicado pero pero está creo entiendo yo basado todo lo que he conocido hasta el momento está más claro el tipo de beneficio que recibes porque entonces puedes pitar en los torneos de la federación si no estás afiliado no puedes puedes viajar a Estados Unidos a pitar en USA Volleyball entiendo que en AAU puedes ir aunque no te has afiliado eso cambia hace como dos años exacto yo tengo el ok pero en USA Volleyball tienes que estar en good funding con la federación exacto y te dan la oportunidad que tomen los cursos de árbitro internacional correcto son tres muy buenos que que a ustedes como árbitro les beneficia y pues se entiende en que ustedes porque ustedes lo hacen porque le están dando unos beneficios reales a diferencia de los clubes que que todavía no está muy claro todos esos beneficios ¿ves? ok está muy interesante para terminar el tema Hernando la pregunta ¿tú estás afiliado o no? usted dijo al principio yo lo oí usted dijo que las afiliaciones son ¿cómo son las afiliaciones? no sé ¿cómo son? ¿no son obligatorias? no son opcionales y eso fue lo que dije que no son no son obligatorias no pueden ser obligatorias el problema no es afiliarte el problema uno tiene que creer en la institución y uno tiene que respetar la institución lo que pasa es que las afiliaciones no están llevando a nada al arbitraje no están no nos apoyan no nos defienden si cobramos no cobramos si las condiciones si los torneos no llevan la guía nosotros somos los que sufrimos ok párate un momento Hernando o sea que le dan los beneficios a ustedes de tener trabajo pero Hernando está diciendo que no le da los beneficios de protegerlos durante esos trabajos bueno de que nos da la manera de trabajar pero lo que dice Hernando no hay un juez fiscalizador del evento como tal para hacer valer lo que cuenta la VAI como tal y lo que cumple una afiliación ok continúa Hernando entonces si no me das nada o no que me des nada es que nada más que defiendan mis derechos pues yo podría pensar en afiliarme pero donde se están rompiendo mis derechos donde no se me defiende donde como ellos bien dicen no hay una comisión arbitrar la rompieron hace mucho tiempo incluso te puedo hablar más la comisión de arbitraje tenía los líderes de grupo donde nos tenían solamente como oyentes y nosotros somos la pieza fundamental de cualquier arbitraje en Puerto Rico porque con nosotros donde se aprende y los encaminamos a que sigan en sus trayectos a internacional o a nacional que es lo que está pasando aquí si no hay derecho a los árbitros porque afiliarme ok no es que si trabaje o no trabaje un torneo porque yo decido porque yo si quiero me afilio si quiero no me afilio está bien pero entonces donde tú estás trabajando ahora porque se está convirtiendo en un monopolio por lo que estoy viendo este que torneo tú estás trabajando entonces primero que nada tengo que ver dos cosas bien importantes el deporte escolar y el deporte universitario es autónomo no es que son categorías menores como dijo Dennis son deportes autónomos la afiliación y la reglamentación esas categorías menores eso es lo que estás llevando aquí entonces si tú evalúas lo que tú deseas trabajar o donde tú deseas llegar pues tú evalúas si es costo efectivo afiliarte o no mi otra filosofía es si yo no le cobro a mis árbitros en mi organización ¿por qué tienen que pagar tanto para una afiliación? y lo que te quiero terminar porque esto es bien complejo y podríamos estar discutiendo y debatiendo los grandes torneos los precios los están dando los promotores nosotros los árbitros no hemos tenido ninguna concepción ni ninguna injerencia en los precios nos los quieren presentar y te voy a ir más atrás que te puedo hablar muchas cosas que estos paneles han dicho muchas cosas bonitas pero la acción es muy bonita pero no hay acción ni ha habido acción que es el problema de nosotros los árbitros que no hemos tenido la acción para defendernos como es debido cuando cuando comenzó los eventos del centro de convenciones unas organizaciones perdieron dinero se fue la persona y vino otro este otro contrató y yo lo trabajé yo te puedo decir yo lo trabajé cuando finalizó el torneo para el próximo año se me quería bajar el precio y yo le dije pero ¿por qué tú me vas a bajar el precio? tuviste éxito vas a tener más equipo tuviste ganancias ¿por qué me viene a bajar a mí? y yo le digo muy como soy franco digo yo no te puedo pitar por menos de lo que te pité se me bajó el sueldo y él no voy al otro año hubo una diferencia con una organización que le había dicho que sí y al último momento le dijo que no por una demanda que querían cobrar de dinero yo entro por segunda ocasión la trabajo cuando volvemos para los próximos años se nos quiere bajar otra vez el sueldo y ahí es donde vienen donde esto es más complejo que tú estoy diciendo llevamos por 20 pesos el arbitraje lo que queremos decir entonces los árbitros por 20 pesos están rompiendo organizaciones porque como bien dicen ellos una organización sola no puede con ese trabajo entonces venimos a ofrecerle a los otros árbitros de otras organizaciones 20 pesos y no el respeto que tendríamos que tener y llevamos más de 10 años tratando de hacer un consejo y un consenso donde los mismos no se ha podido cumplir porque no son fieles a los acuerdos que llegamos ok pero ahora mismo los precios que estamos pagando son los precios que nos debemos ¿por qué? porque no hemos defendido nuestro derecho como árbitros y ahora mismo nos ofrecieron el año pasado había una oferta unos precios buenísimos de la noche a la mañana y como en enero del primer mes volvieron a a las afiliaciones a que ahora los grupos tienen que pagar 100 dólares donde eso no estaba antes hay que pagar la afiliación de cada árbitro que para mí es una dualidad de pago porque como el árbitro me va a pagar y yo como grupo voy a pagar entonces los precios que nos dan son evaluados pero no son evaluados por nosotros nos bajan el precio de los torneos de las convenciones pero ¿quién estuvo viendo eso? un federativo que lastimosamente lo tengo que tirar al medio que es promotor ¿cómo puede ser justo por nosotros los árbitros? ¿cómo se puede ser justo? pero si nosotros mismos no nos defendemos no vamos a llegar a nada y en la unión está la fuerza y se está aprobando cada día más pues tú tienes la razón y en todo lo que estás diciendo ¿verdad? no, no tengo razón tienes razón tienes razón en el sentido de que tienen que unirse ¿ok? para que llegaran las cosas claras ¿ok? no estoy diciendo quién tiene la razón si usted es la federación y todo yo no quiero entrar en eso en eso de vaya yo estoy aquí para simplemente llevarle un mensaje pero sí puedo dar recomendaciones ¿verdad? eso sí no me exhibe y yo les recomiendo a ustedes que identifiquen una persona joven joven con energía postura en donde sea el líder de volver a revivir esa asociación de arbitraje para que los representen en la federación y que vayan a través del DRD para hacer eso porque ustedes trabajan para el DRD también ¿ok? y mucha gente piensa que esto se está convirtiendo como un monopolio porque a pesar de que es opcional se convierte en casi una regulación ¿ok? así que al igual consejo que le dio a los coaches y a los jugadores se debe establecer una asociación de jugadores una asociación de clubes de coaches y de arbitrajes cuatro y que esas cuatro tengan un portavoz que sea el que vaya allá ayer antier tuve una entrevista con Deborah Seixhamer yo me enteré en la entrevista de que ella es la representante de jugadoras y jugadores en la federación ok pues hablamos ¿y por qué tú no generas una asociación de jugadores? lo está trabajando joven ¿verdad? con energía y hambre de aportar el deporte lo mismo ustedes los árbitros deben de hacerlo tú Ángel Denny tú Arnaldo y Jaime identifiquen un grupo de jóvenes identifiquen ese joven esa persona que tenga esa energía que haga esa convocatoria de ustedes pero que se comprometa a hacer este trabajo yo estoy seguro que si todo es bien hecho a través de una propuesta ¿verdad? y una persona que no se saque por los techos rápido ¿verdad? una persona que vaya políticamente a hacer el proceso porque lamentablemente hay que hacerlo así yo estoy seguro que esto va a mejorar ¿ok? pero tienen que unirse tienen que unirse si no se unen no va a lograr es la acción definitiva si no hay acción no va a haber un voy a cerrar el tema ahí ajá un detallito importante es bien importante mencionar que todos los compañeros lo conocen que a principio de año como Arnaldo menciona se estableció yo creo que con poca unificación demasiado yo creo que demasiado poca unificación se establecieron como creo que Ángel también lo mencionó una en el aval en el aval para unas tarifas que están allí públicas que eso esté público que puede entrar allí se establecieron en ese aval y hay un periodo que ese aval ese aval se puede cambiar cada cierto tiempo desconozco bien si son dos años o el término de los presidentes eso se renovó ahora Ángel me puedes ayudarle un poco con eso se renovó en diciembre fue que se empezaron las conversaciones con una propuesta de uno de los de las personas allegadas al voleibol que casualmente está allegada a uno de los promotores también y eso se llegó y se llegó a discutir se habló de eso pero de la noche a la mañana sin unificar criterios se estableció y se incorporó en ese reglamento de avales que es ahora lo difícil que tenemos que nosotros la clase arbitral primero unirnos fuerte e ir a la federación y decirle papá pero es que nosotros esto no se unificó bien no se habló bien entre todas las partes para la decisión final y firme de incorporarlo en ese avales y necesitamos tener un espacio para poder ver cómo se pueden mejorar ciertas cosas que ya están incluidas en el aval en cuanto a tarifas para la clase arbitral para este tipo de torneos porque sabemos y ya le mencioné que hay unos torneos que Arnaldo los trabaja con su grupo pero estos de magnitud de volumen de equipo de volumen de juego de volumen de cancha está establecido en el aval y ahora tenemos la problemática de que lo que yo negociaba con X encargado club torneo pues ahora quieren esas tarifas porque están incluidas en el aval y entonces la federación lo que hace es que cuando ellos van a pagar su aval del torneo que esto funciona creo que anualmente ellos van a pagar un aval a la federación para poder hacer el ley y en un good standing con la federación y poder tener equipos en good standing con la federación tienen que decirle a la federación y la federación le tiene que decir a ellos ellos le tienen que decir cuáles son las reglas de juego que están incluidas para yo poder recibir ese aval y la federación le dice tienes que usar los seis grupos que están en ley de la federación tienes que usar jugadores avalados afiliados esas son las reglas que le dice la federación so pena de no cogerle el aval si no quiere cumplir o se niega a cumplir con ese aval no tiene aval entonces pero si lo hace nosotros ya entramos en nosotros quiero decir la clase arbitrar en el caso mío o en el caso de los compañeros x torneos que ellos trabajen a modo individual viene el promotor o el encargado del torneo le dice papá pero es que ahora yo quiero las tarifas que están en el aval porque la federación yo le pague el aval y se supone que nos rijamos por lo que diga en el aval y en el aval hay una tabla unas tarifas ya establecidas incorporadas en enero de este 2020 que dice claramente cuánto yo te tengo que pagar así que yo no tengo nada que negociar contigo eso es lo que yo te voy a pagar y creo que hay experiencias ya vividas no sé si los compañeros puedan compartir algunas pero hay experiencias vividas de torneos sobre todo que negociamos a modo individual como grupo que no son de estos que nos necesitan tres o cuatro grupos asociaciones para poder correr el torneo puede ser un torneo más pequeño que lo corra arnaldo ángel o denis o el grupo individual y le diga al promotor no yo te pagué el promotor encargado del torneo el director presidente del club yo te pagué x cantidad de años pasados pero ahora yo le pagué un aval a la federación y me dice el aval que ahora te tengo que pagar esto espérate 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 vamos espérate me entiende así está el juego así está el juego entonces un arroz con habichuela bien mezclado señor señor Jaime nosotros déjame déjame espérate espérate Denis Jaime te interrumpí disculpa con eso termino con eso los compañeros que aporten al tema ok Denis yo en mi carácter personal yo obviamente estoy en muchas posturas yo como individuo este tengo muchas algunas veces muchas situaciones que van en contra de como uno dice de la de la filosofía ¿verdad? de estos organismos que que trabajan para supuestamente el bien del deporte pero esto es muy complejo tú sabes y si no y yo sé que este tipo de de apertura estamos todos tratando ¿verdad? de contribuir y más de contribuir de buscar soluciones para que todo todo fluya todo el deporte fluya entre jugadores vuelvo y repito organismos promotores pero lo más importante lo más importante en todo esto es que el líder el líder que esté ahora mismo en la federación en el DRD en los grupos todos y los promotores todos tienen que ir camino de la mano ¿sabes? todos porque yo puedo tener muchas diferencias y es como dice Hernando y nosotros lo respetamos obviamente como individuo pero tiene que haber una unificación ¿sabes? como él dice se habla mucho pero ¿dónde está la acción? entonces ahora mismo hay unos representantes y ¿sabes? que no están haciendo nada y lo que hay es una división y de eso se aprovechan para entonces bajar los sueldos a los árbitros y tener esta competencia de supervivencia y mira tengo que cortar el tema porque si no no termino la entrevista y tengo que terminar porque ya casi ya por dos horas y media este mira la federación es el verdad es la asociación que hay que seguir o sea eso es así ellos son los que traen el voleibol en la isla pero yo entiendo que ustedes vuelvo si tienen un representante que políticamente con propuestas con una solución no con quejas se presente y empiece un proceso de negociación yo sé que yo estoy bien seguro que ellos van a estar dispuestos a manejar el proceso ok es que como ahora mismo no hay nadie que los esté presionando y diciéndoles no yo estoy aquí para representar y yo tengo un plan a seguir con soluciones vamos a evaluarlos pues a quién van a llamar ¿me entiendes? y esa es mi perspectiva ¿verdad? no estoy defendiendo a nadie estoy tratando de que de que se empiecen a mover líderes dentro de cada asociación para que entonces proyecten soluciones no quejas este nada voy a dejar el tema ahí porque si no y vamos para el último tema que es el que me interesa porque tiene que ver mucho con con la peste educación continua que bolimanía trae ok al bolígol y es voy a empezar contigo ángel ¿cómo cómo tú entiendes o bueno no te voy a hacer esa pregunta te la voy a cambiar mira ¿hay algún lugar en tu asociación? ¿tú tienes un website? dime ¿sí o no? yo tengo un website ok ok tienes un website en la página de facebook también ok tú tienes un website en la página de facebook ¿cómo tú tienes alguna si yo voy a tu website tú puedes yo puedo ir y ver las reglas del bolígol actualizada ¿puedo ver cuál es tu programa de asociación de educación continua en tu asociación? ok la página como tal esa información no está actualizada pero si en facebook como tal se pasa poniendo mi secretario el secretario del grupo baja información de las cosas de las cosas nuevas posibles reglas nuevas que pudieran surgir también yo lo que hago es internamente no en la página lo hago internamente este se crea un chat se crea un chat para traer todo tipo de situaciones que pasan en las canchas con atletas con entrenadores con reglas con dudas solamente en la página de facebook en las redes sociales solamente lo que tengo es información del grupo qué es lo que hacemos qué impactamos reglamentos cambios de reglas notificaciones de cursos dónde estamos trabajando dónde nos encontramos y ese tipo de información sí pero eso es información para que te consigan para hacer un contrato un torneo y en facebook se va ¿verdad? o sea que tú no tienes nada en tu que un papá yo papá voy a buscar déjame ver las reglas de 8 y 10 puede ser puede ser aparece el link de las reglas internacionales como que dice usted puede accesar este link y hay tanto las reglas internacionales porque como aquí cada torneo tiene su regla independiente es un poco complicado tú tener todas las reglas de todos los torneos sino poner una general ok dime tú Denny que ustedes tienen una página de internet o cómo ustedes manejan manejan esto casualmente y pues gracias a la pandemia ¿verdad? pero por así decirle pues ahora le estamos dando un poquito más de cariñito y aprovechando también este tipo de trabajo que es interno en la casa ¿verdad? este estamos en la unión de árbitros de voleibol de nuestros próximos cursos este tanto de árbitros nivel 1 nivel 2 y anotadores este pero como muy bien dice Angelito las reglas de los torneos cambian tanto ¿verdad? que nosotros el link así la información en la Federación Internacional ahí está la regla internacional pero le damos promoción eso sí cuando nosotros trabajamos un torneo pues ponemos el link del torneo y el post ¿verdad? del promotor para así ¿verdad? ir trabajando en la misma sintonía ok y tú Jaime ¿tienes algo diferente o lo mismo también? si nosotros nosotros tenemos una página de hecho se ha estado actualizando últimamente internamente en el grupo y ahí pues se trabajan más o menos casos que internamente en el grupo han sido sucedidos en los diferentes talleres y por ahí se trabajan ahora estamos paralizados con esto de la pandemia pero sí la tenemos y como bien Angel dijo a respecto de reglamentos y demás más bien por ahí trabajamos cosas internas del grupo que que nos suceden en representación o en talleres de nuestro grupo o que quizás la trae algún árbitro de alguna experiencia que vio o vivió y la trae por ahí por esa página además de la de más información que nosotros cursos y demás pero para efectos de los reglamentos muy bien como dice Angel nosotros los dirigimos y los actualizamos en la FIP en la todo tipo de reglamento de Bollywood tú entras a la FIP y ahí los tienes los puedes imprimir los puedes hacer con ellos lo que te da la gana son dos documentos públicos acá más o menos hablamos cosas de situaciones de partido que son las que nos hacen ponernos en perspectiva con lo que tú viviste ayer no necesariamente lo vivo hoy en una cancha son cosas diferentes que las trabajamos como escenario independiente y ahí las discutimos a través de esa página y crecemos una forma de educación continua además de lo que se hace anual que anualmente hacemos cursos de educación continua en donde vamos al frente en las reuniones y hacemos casos fotos videos y trabajamos ¿qué usted haría aquí? ¿qué hay allá? y llevamos paso a paso lo que se hace eso es un curso que ustedes dan pero en la página ¿cómo ustedes presentan esas discusiones? ¿un escrito? ¿video? en videos escritos en videos escritos también ambas y por ahí pues se benefician los miembros del grupo entonces los miembros del grupo o sea que es para que la promoción es para que los miembros del grupo vayan y vean bueno la página la posteamos muchas cosas en Facebook ahí todo el mundo es público también pero es una página en donde los miembros pues son los principales participantes pero sí se postean cosas en Facebook y demás hay una preocupación sencilla con relación a esto de lo que yo tengo y es que lo mencionó Dennis que voy a usar tu vía para que esto y lo de los coaches esto de cambiar es un meli de reglas que tienen los clubes y es algo que yo por lo menos me he preocupado con la federación el ente que rige el playboy de que estandarice esto de las reglas porque sencillo yo voy a una cancha hoy y el libero sirve mañana voy a otro un torneo diferente y no sirve y por ejemplo esos son ejemplos y de igual manera tenemos a los coaches y tenemos a los jugadores hoy puedo servir hoy no puedo servir entonces este meli de reglas no importa cuáles sean que un ente regulador como la federación que muy bien lo puede hacer a través de ¿quieres estar bajo la sombría de la federación? ¿quieres el aval de la federación? sí tienes que irte por estas reglas por lo menos en estas categorías tiene que ser así porque es un meli de reglas que ¿cómo vamos hoy este promotor o director de torneo? ¿cómo voy mañana? y pito esto así inclusive durante el juego se pitan cosas adiós pero si esto aquí es diferente y le pasa a los coaches dentro de las técnicas de arbitraje de coaching y a los jugadores también ese meli de reglas estéticas a veces muchas de las veces yo creo que tiene que establecerse ya para poder recibir un aval el OSIB tiene unas reglas que son para todo torneo sancionado por la OSIB es así no es como tú quieras si hay muchas cosas que se tienen que hacer y en términos de documentación hay un montón de cosas que hay que mejorar áreas de oportunidad grandísimas Arnaldo algo de tu página de internet que quieras aportar ¿tienes algo así o no? mira yo tuve una página de internet hace mucho tiempo pero pues presupuesto y gasto la tuve que suspender mayormente yo lo que tengo te fue el audio Arnaldo Arnaldo no te escuchas bien no te escucho te has tapado la cocina te has tapado el micrófono perdón ahora te fue te fuiste ok deja que deja que se conecte mira muchachos yo lo que traigo el tema es porque les quiero proponer esto yo no sé si ustedes han visto nuestra página de internet bolimania.com bolimania.com como está ahí en la pantalla en donde yo tengo una sección que se llama coaching volley esa sección yo la comencé con Kenneth Santos y básicamente nosotros lo que estamos haciendo es lo mismo que hace The Art of Coaching lo mismo que hace Medals Gold Square toda esta plataforma gigantesca en Estados Unidos pero en español ¿verdad? y este yo lo estoy invitando a ustedes a que me escriban un email a ver quién de ustedes quiere ser parte de esto ¿verdad? de este proyecto porque a mí me interesa que se le lleve el mensaje de arbitraje a los entrenadores a los papás a mamá a la jugadora a mí me encantaría tener videos con ustedes representando sus asociaciones donde enseñemos cómo se llevan a libreta de anotaciones a los nenes ¿ok? que aprendan desde antes antes de ir al juego que los papás entiendan qué significa una señal de árbitro porque cuando yo estaba yo me recuerdo que los papás decían ¿qué pito es ahí? ¿qué pito es ahí? ¿me entiendes? o sea me entiendo los invito los invito a que se sienten a hablar a ver quién de ustedes su asociación quiere ser parte de este proyecto de Bolimania de CoachingBoli y que nos empecemos a hacer videos en donde llevemos ese mensaje les voy a enseñar mi página rápido para que entiendan de lo que les estoy hablando porque es bien importante ¿verdad? que ustedes entiendan algo antes de interesarse esta es la página ¿ok? de internet entonces ustedes van a ir a la sección de CoachingBoli ¿ok? en CoachingBoli aquí lo que tenemos videos ¿ok? en donde hablamos de cómo enseñar el voleibol en ¿verdad? pero en videos no online ¿verdad? no físicamente ¿ok? aquí yo tengo videos de hablando de cómo es la defensa de línea defensa cruzada los sistemas 4, 2, 5 y 1 con Kennedy y yo trabajando cómo se hace la técnica de servicio y todas esas cosas a mí me encantaría que nosotros tengamos este tipo de videos pero de ustedes los árbitros en donde enseñemos a los jugadores a cómo llevar un libro de anotaciones cómo es que se 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 entiendan las señales ¿verdad? y se hable de reglas situaciones de juegos de todas estas cosas así que se los invito porque esto es una buena manera que nosotros estamos empezando a promover la educación continua al 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 fanático y al jugador ¿me entienden? este yo entiendo que esto es una buena exposición para para ustedes este y así ayudan a que el concepto este siga creciendo porque yo por ejemplo yo me puedo poner a hacer eso ¿qué yo puedo hacer? yo me puedo poner a hacer eso yo fui árbitro lo que tengo que hacer es ponerme al día en las reglas y yo me puedo poner a hablar pero la idea no es Wilberto Torres la idea es que ustedes boricuas que son expertos en la materia sean parte de este movimiento ¿me entienden? así que evalúenlo tómenlo en consideración tienen mi email porque por ahí fue que le envié la información o mi número de teléfono y me dejan saber y lo podemos coordinar no hay ningún problema la idea es promover la educación y ese es el el gol mayor ¿verdad? que que Bolimanía tiene para traer gracias 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 por la invitación se los exhorto que ¿verdad? que lo trabajen conmigo este ok Arnaldo se nos fue no sé si se vaya a conectar así que pues vamos a cerrar con un mensaje al fanático y al jugador de parte de cada uno de ustedes así que Ángel un mensaje al fanático y a los jugadores bueno saludo a todos los fanáticos del voleibol esperemos que estén todos bien todos en sus casas como estamos ahora en cuarentena cuidado en sus casas protejanse mucho a los jugadores podemos mantenernos en forma en diferentes alternativas de ejercicio en sus casas trabajando con el balón pero lo más importante es la salud y la vida de nosotros en boricua puertorriqueños nos debemos cuidar para poder salir a las canchas como estábamos antes y poder disfrutar de este deporte que tanto nos ha pasado muy bien Jaime sí que podamos retomar esto sin 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 mirar atrás y decir caramba ahora Taro cual persona coach jugador muy conocido muy querido ya no está que podamos retomar esto con más fuerza y que se mantengan como dice Ángel en sus condiciones porque vamos a retomar esto con mucho ímpetu cuando regresemos nuevamente a cada cual en su función y que el jugador y el coach y la fanaticada que entiendan y se empapen un poquito más nosotros somos herramientas que podamos aportar a través de esta propuesta que nos hace Wilberto o de igual manera acerquen a sus clubes coaches presidentes y habemos personas que estamos llevamos un poquito de tiempo ya ofreciendo estas conversatorios charlas a los clubes referente lo mismo que quiere hacer Wilberto en su página ya los estamos haciendo a nivel nacional con los equipos nacionales que así lo quieran y con los clubes estamos bienvenidos al que se comunique con nosotros estoy seguro que cada cual podamos aportar a que conozcan mejor el trabajo de nosotros para que este padre esté preparado para o preparado para conscientemente hacer tal o cual alegato conociendo ya cuáles puedo hacer y cuáles no debo hacer muy bien gracias Aime Denny como bien dicen los compañeros te agradecemos Wilberto la oportunidad todo el deporte del voleibol en Puerto Rico pues tiene que unirse vamos a aprovechar este tiempo de reflexión estamos encerrados en casa cuidándonos unos a otros pero tenemos que pensar en unificarnos para que todo remar en una sola dirección y que el beneficio sea para tanto los padres los entrenadores los jugadores a nivel nacional a categorías menores a nivel escolar promotores árbitros todo el componente tratar de buscar el mejor desarrollo para que entonces nuestro deporte salga a flote y esta es una muy buena herramienta que yo te aprovecho y te felicito por la cobertura de la misma y que recuerden que estamos estamos no tan solo para arbitrar estamos para aclarar tus dudas en las canchas en cualquier sitio pero nosotros no nos quitamos el sombrero de árbitro nunca estamos 24-7 así que nada enviaron las preguntas todas las sugerencias al ver el video y con mucho gusto continuamos ok muchas gracias muchas gracias por su tiempo y muy agradecido que sigan safe ok gracias igual cuídense bye cuídense